Ya estamos. Vamos a subir un poquito más a esto. Ya. Estamos. Cargar partida. Justo aquí. Que. A ver qué tal. Es que toda la quincena vamos a estar más o menos igual. Me quiero morir. Ketchup y chame. Toda la quincena. Había quedado justo de que había ido de casa a matar a animales raros. También el juego este no está. Este juego no puede ir a más de. No puedo entrar. Sí. Sí. Sale que está como a 144 versus. Pero yo creo que este juego no va a más de. Tipo. Creo que por la animación del juego. Creo que está a 30. Ya veme loco. Pero vale. Picha. Da igual. Buenos días. Sofie. ¿Cómo está? El algore este no lo he podido matar. Ketchup. ¿Por qué no me sale que ya completé lo de Jimbo? Ya le conté. ¿Ya me dio todas las recompensas o no? Si se escucha mucho la lluvia. Lo que sea me dicen. No anda enfermo. Mamá. ¿Qué milagro? All right. Se ve como esa bat. Se ve como la última fruta. Esa batalla que nos pareció mal. No, no. Mira. Se me guardó antes de haberle hablado toda la mierda. Hola, Zulix. Exacto. Anda todo a llover. Si no, aquí no está como tan fuerte. Pero si se escucha mucho la lluvia me avisan para poner más la vara esta del micro. Para que no se vea. Zogma de Buenos Días también. Voy a hacer... La vara de los mongoles es muy difícil. Es muy difícil. Es aquí, ¿no? Es en esta parte. Sí, carne de rued mongol. Utiliza la llave para entrar en la Torre de la Paz. Y luego esto. Ya ahora sí me voy con los... Con los... Madre, ¿cómo se llaman estos hijos putas? Con los emos. A ver cómo los puedo reclutar. Todo esto es Shishima en South Park, básicamente, madre. Literalmente eso es este juego. Los putos dibujos, madre. Cuánta vida tienen. Ah, bueno, no tienen tanta vida. Me voy a hablar al arquero primero. Ense, madre, prácticamente está hecho una mierda. ¿Pero ese juego no es de Ubisoft para que se abra Uplay o sí? A mí no me abre Uplay. Tipo, yo creo que es por ser tan viejo, madre, quizá. A mí no me abre Uplay cuando yo abro el juego. Ah, la mierda. No, me mata. Es de la vida es dormir en la tarde cuando llueve. Sí, es correcto. Voy a tirar este mal. No es de Ubisoft. Sí es de Ubisoft. Ubisoft lo publica, pero lo desarrolló Obsidian. Obsidian son los mismos que hicieron el Fallout New Vegas, por ejemplo. O los que están haciendo la WoWet ahorita de Xbox. O los que están haciendo la WoWet. a ver qué, que no lo había spameado. Qué hijo de puta. Y me sale el de... de defender, madre. Vale que tengo un vergazo de... A ver, un vergazo de sistema. Se quedó a 19 de día, el hijo de puta. El 2 es más de 6, pero el 2 sí es full de Ubisoft. Hasta donde sea. Igual el 2 aparentemente es muy bueno también. Pero todo cagado se va. Y el 2, madre. Lo pichú del 2 es que tiene doblaje, madre. Y yo normalmente no juego los juegos... No juego las barras dobladas a español. Pero en este caso sí. El 2 sí lo voy a jugar doblado al... Al latino, madre. Porque es el doblaje original de la serie. Y toda la vara. Digamos, sí. Pues son los mismos actores. Y toda la vara. Y eso está muy pichudo. Jerby. Ese es bastante mierda. Y sumamente repetitivo, madre. A lo que vi. Tipo... De que esa vara hay que juega dos horas... Y ya el juego es una mierda. Además de que está diseñado como un juego... Como servicio, madre. Así que... Al menos yo... Cero interés le tengo a ese. Lo hice mal. Ah, bueno, no sé. Si no se le vende. Ah, y le hubiera tirado el ataque de mágina. Le he tirado el desangrado. Oh, no, sí, no. El desangrado. Dale, picha. A veces le doy a la A en cualquier momento. Y el hijo de puta siempre le mete un solo vergazo. Dios, ese es un vergazo. Madre, ¿será que...? Bueno, no, voy a intentar subir aunque sea un poquito más de nivel para encontrar más mierdas. El Alco. Alco mongol se llama. Vean ahora. Alco mongol. Vea, tiene daño de fuego, madre. Preciado. Alco de un Khan mongol caído. No, no me interesa. Hace muy poquito daño. Tengo que ver dónde encuentro mejores armas, madre. Chanto, ok. Qué puta, weón. Escuché como que abrieron una puerta. Pero creo que fue Gary en el sillón que hizo un despiche ahí. Pero bueno. Sigamos. Uy, bastardo. ¿Cómo hago para abrir la vara para agarrar esa llave, madre? Tiene que ser desde arriba, me imagino, ¿no? Hijo de puta, ese se metió ahí. Uy, va. Ah, no, siempre me agarran avergazos aquí adentro. Sí tendrá algo de sentido lo que dicen, en otro idioma, digamos. Me voy a hablar al arquero este. No, solo a este, que es el que tira mierdas de fuego primero. ¿No tiene subtítulos? No, madre. Bueno, el juego sí tiene subtítulos. Lo que no tiene subtítulos son los más estos, cuando hablan. Ve, ahí sí salen subtítulos. Pero cuando hablan en otro idioma no tienen. Bien, este... Este... No, me los vuelo, creo. Sí. Ojalá me saliera de este, madre. Si peleo con el Al Gore, hediondo, eso. Puta, me quemaron siempre. Pero para tomarme esta vara. No, ellos vean. Mongol Horchín está a cero de vida. Puta, le he tirado mal. Tiene mucha armadura, el maestro. Poción de poder, es verdad lo que ocupo. A ver, me mando a ese. Ah, no, 107. Ah, la puta, me mandaron al... 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 Le voy a tirar, este, para matarlo de una. Supongo que ha de ser pura mamada viniendo de South Park y su Alcomongol. Sí, sí. O bueno, como salían los subtítulos del... Del... Del chino. O no sé si era chino o lo que sea. Pero con todas las R las ponían como una L. No entiendo. Es South Park. Literalmente. South Park siendo South Park. Porque este no sirve cuando le disparo. Ah, me hace falta... Objeto requerido, cola de dragón. Vale, está ahí en arriba. Ahí está. Mae, qué necio el algor es este, mae. Vean la pellera de picha que se tiene. Pero es que me pichaseó la... Mae. Qué argazo de mensajes. Me pichaseó todo la otra vez que fui... Que fui a intentar a... Matarlo, mae. No lo pude hacer. No lo pude hacer. Está demasiado roto el algor. Disculpe. ¡1895 de vida! Pero es vida combinada, ¿no? Parece. Y pues si no, solo me sale un objetivo. No lo pude hacer. Sí, ok, 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 ok. Sí, no, todo bien, todo bien. Entonces, si es solo un objetivo, da igual. Bueno, no sé qué tanto da igual. No sé qué tanto daño me hacen por pichazo. Ese también es el detalle. Capaz un pichazo me hace mierda. Este de drenar vida a mí no me cuadra, mae. Casi no hace daño. ¿Qué? 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 Ah, ok. No, mae, no, pero entonces. Tipo, les voy a hacer más sangrados. Les voy a meter todo el sangrado que pueda. Cuatro de sangrados llevan ya ahí. Y con borders. Voy a poner otro de poder. Y le mando el ataque del rayo. Tipo, mae, los hago mierda. Ah, la puta. Suave, suave. ¿Qué mentirón? Me intento tirar como... Vea, casi están muertos, ¿no? Voy a hacer... Ay, no me alcanza para este. Espere, espere. Ya soy famoso. Hice un comentario en un TikTok de insultos precarios y ya tengo 400 likes. Y los que faltan, ¿no? Y los que faltan. ¿De hace cuánto es o qué? De ganar a los mongoles. Vea, nivel 8. Ojo. A ver. ¿Qué me puedo subir? ¿Dónde está? Habilidades. Bomba Fetida. Lanza huevos podridos contra el objetivo provocando el estado asqueado y eliminando los efectos de estado beneficiosos. Lanza más huevos y se realiza a la perfección. Ok, ni tan mal este. Y rasgos todavía no puedo. Me hace falta un amigo más para desbloquear otro rasgo de esos. Ahora tengo que ir a hablar con el ma del restaurante, ¿no? Me imagino. Ah, la puta suave. Acabo de esquivar una pelea ahí hacia el suave. Que ese malo tenían... Que tenían el negocio raideado de mongoles. Ah, ojo. Es una invocación también. Ok. Invocación desbloqueada. Ok. También pude invocar a Kako, que no lo he hecho, man. Yerbi, ¿está por ahí suave? ¿Dónde está? Por si quiere quemar a Jacobo o lo que sea, vea. Vea, el señor Jacobo, aquí estoy. No olvides que la Navidad está aquí a la vuelta de la esquina y la esposa le responde. Voy a pedir la santa a un marido que no se le quede flácido cuando su esposa le dice guardadas. Por si... Por si le sirve, man. Nada más. Por si ocupa. O sea, ahora de la violencia y gana aumento de ataque después de un golpe perfecto. A ver si va a la violencia. Vale, picha. O sea, y también tengo una para subir del rato. Este hijo se quedaba preguntado si lo he terminado hoy. Y más, según lo que vi, la duración del juego, hay un chance alto de que sí. De que hoy sí lo termine, man. Recibes mucho menos daño cuando estás gravemente herido. Creo que voy a... O sea, ¿esto qué es? Salgas poderosas. Cada vez que realizas un ataque mágico junto a armas, recuperas algunos... Creo que voy a... Voy a subirme a este para tener más vida. Quítate, quítate, necio. No me tocan las bolas, man. Voy a ir a invocar a... Eh, voy a ir a invocar... Voy a ir a... A donde los hemos. Que entiendo que estarán en la escuela, ¿no? O intento al gore. ¿Esto qué es? Utilizo una relación de Putin para encontrar y derrotar. ¿A qué? Suave. Quiero ir a hacer ese también. Puta, qué montón de mierda tiene este juego. Me cago en la puta. A la araña ladradora canadiense de las cavernas pecho. Pedochochochers. ¿Qué mierda es eso? Utiliza la botella de alcohol desinfectante para traer y matar a la bacteria mutante. Vea... No, este man no va a intentar todavía. Este man no me da armadura, ¿verdad? Sí. Equipo. Bueno, sí me da armadura, pero es más mierda que saber qué. No hay oposición de poder, madre. Tipo, total tengo un vergazo. Bueno, sí. Tengo un vergazo de mierda para vender, para colmo, madre. Voy a ver qué es la vara que está aquí arriba. Está la rata. La rata, la mierda muerta está todavía. Utiliza la ración de putín. Pero, ¿dónde mierda pongo eso? Porque todavía no puedo entrar aquí, ¿o sí? No, ocupo la llave del granero. Me imagino que será dentro del granero, pero no sé cómo hacerlo. Voy a darle un intento a... Al Al Gore este, a ver si lo logro matar, hombre. A ver si lo logro terminar esta hijo de puta misión de una vez. Esto ya lo había visto. No. No, pero hijo de puta, se me durmió. No puedes escapar de la certeza científica de la cambio climático global. ¡Híah! Ok, el de ventajas eliminadas, a ver. No sé, este yo creo que me sale mejor por el tema del sangrado. ¡Auch! Pero es que lo que me va a joder es cuando invoque a los otros, más. Ojalá que quedara aturdido, hombre. Con el ataque que sea que me salga. Me salió el peor ataque posible, hombre. Invocar servicio secreto. ¡Qué hijueputa sal, hombre! Es que tienen un vergazo de armadura, madre. ¿Cómo que 300 de armadura? Vamos a probar con este otro de nuevo. Con que pueda matar a los maestros, primero. Ok, este los deja aturdidos, creo. Sí. El otro más es inmune, pero deja aturdidos a los otros, al menos. Puta, se cura un vergazo de vida, madre. Voy a intentar volarme a este, como que me huele a uno de los que tienen armas. Ok. Este está afuera. Y le tiro el del rayo, al madre de la carrera. Ok, algo le bajé. ¡Hijo de puta! Se lo bloqueé, asazonó. Madre, asazonó la mierda del parry. Se lo bloqueé, huevón. ¡Qué asco, huevón! ¿Dónde está esta resurrección, huevón, que estoy ciego? Solo uno de daño, pero al menos lo dejé asqueado. Ocupo meterle sangrado también al idiota ese ahí arriba. No, le hubiera pegado al de arriba muy pronto, madre. No le hice nada de daño y le di mal. Y ya me lo mató otra vez, huevón. Le di muy antes. Pero, hijo de puta. ¿Por qué hacen tanto ataque, huevón? Y se cura toda la vida, el hijo de puta. Es que es injusto, huevón. Voy a reírlo de nuevo, huevón. Me ocupo tenerlo, aunque sea, para... Para aquello. Uno de vida. Uno de vida. Por fin de salud de esto. Esa me curó algo, huevón. Hace demasiado daño, madre. Aturtido, no me he jugado. No, me mata. Qué hijueputa. Es que hace, madre, hace demasiado daño, madre. Acaban de tener dos tiros seguidos, ¿verdad? Para colmo. Sí. Tuve dos turnos seguidos, este hijo de mil puta, madre. Qué asco. Qué asco de pelea, por la puta madre. ¿Dónde mierda puedo conseguir armas? Uy, puta, leíme en un principal sin querer. ¿Dónde mierda puedo conseguir mejores armas para volarme? Este hijo de puta, madre. Está demasiado roto, huevón. Ah, me largo, ya quiero, me joda. A ver. ¿Dónde estaba la escuela? Sí, ahí están museos. La otra vez estaba aquí. No sé si se habrán ido a otro lado. Pero sí, aquí siguen. Ese es tema de no, que le tengo que hablar. Vale, buenos días. No, 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 no. ¿Sabes lo que este niño nos pide hacer? ¡Es un conformista! ¡Mira a sus vestidos y a sus cabezas! Sí, te digo lo que, nuevo niño. Puedes las vestidas correctas, unas cigaretas y cofé y luego hablamos de nuevo. Sí, si quieres demostrar que no eres un conformista y necesitas ver exactamente como nosotros. Entonces, probablemente consideraremos contigo contigo. ¿Y dónde consigo usar ropa, man? Inconformista. No puedo entrar. Y, um... Puta, creo que justo me salí ahí y me salí del lugar. Ah, no. Demuestra tu variante del niño gótico. Si encuentra algunos pitis. Encuentra café. Comprar ropa gótica. Comparte unos guantes góticos. Ok. Una cajetilla de cigarros. Es donde el Jimbo. En la casa de Cartman... O sea, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Sí. Voy a ir porque ahí había un maje que me vendía varas. Este mismo. A ver. Se dice que este báculo es la razón por la que la nieve nunca se le brita alrededor de South Park. Lo ralentiza y hace de 99 a 140 prácticamente. De 133 a 185. Yo creo que me voy a comprar este, ¿no? Bueno, estoy a nada de poder comprarme este. Si subo un nivel más. Igual son 12 dólares. A ver. De equipo. Todavía no me venden nada decente, madre. No le puedo comprar de las pociones de poderes grandes, güey. Las bonificaciones no afectan a la... ¿Cómo se llama? 53.75. Hace nada más. Pue de puta. Ah, la mierda. Yo tenía esta que no había usado porque no tenía el nivel. Ah, la mierda. Bueno. Ya que... Este... Este que hace más daño igual. 30 de daño. Está bueno. Es literalmente una vara de alto, nada más. Y... A ver. Me voy a ir a... La tienda de Jimbo. Luego tengo que buscar dónde están las demás mierdas. Porque la tienda de ropa no sé cuál sea. Tipo no sé dónde puedo conseguir una vara de... Tipo ropa de emo, digamos. Ah... A ver. Supongo que nos tengo que pichacear, ¿no? Jajaja. La pinta de... Si putas. A ver cuánto daño le saco con esta vara. 391. Lo ralentizo. Y le meto asco también. Jue puta. Bellasco fumador se llama, güey. Literalmente como a David Barr le gustaría que le hicieran. A ver. Voy a meterle sangrado a uno de estos. En lo que termino de matar al otro. A ver. Puta, me vi muy antes. Ay, me lo aturdieron, madre. Y me despertaron de un solo vergaso también. Capaz con este arma puedo... Bueno, no. Es que todavía ocupó más... Ocupó más defensa para ir a matar al gorema, creo yo. Sí, se parece a David y todo, güey. Ok. Ese videojuego me parecía bastante similar a San Andreas en su momento. Ah, no. ¿Qué dice Shadow of the Cyclops? Mira, como el Shadow of the Colossus, güey. Ah, puta, sale ahí. La sombra del ciclo... El ciclo lo... El ciclo lo los... El ciclo lo losope, güey, puta. Te hará disfrutar de más de ocho... Con más de ocho horas de acción taladra... Taladra cerebros. Solo para el juegósfera o cama. No tengo una forma de combinar estas varas, como de usarlo, entiendo que no, ¿no? ¿Dónde más puedo encontrar? ¿Dónde más está la vara esta de la misión? Ah, la tienda de ropa. Ok, ocupo de conseguir café aquí y esta es la tienda de ropa, ¿no? Sí, compraré un traje gótico. Ah, ok, ok, ok. Vámonos para allá. Aquí. No, pero aquí no puedo comprar. Ah, el señor de afuera. Al indigente este, ¿no? Sí, está bien. Ok, suave para cerrar la puerta. Un toque. Ok. Los pedidores siempre tienen algo que vender. Sí, nunca les falta a los hibiputas. Puta, es cara, está ropa. Ah, ¿cómo cae 8 dólares? Pero esta mierda de camisa. Ok. Pero caemos. Ok, estamos, ¿no? Ok, estamos, ¿no? Y tengo que comprar café también, mae. El algore este me está empezando a tocar las bolas. Lo peor es que no puedo hacer invocaciones contra el mae. Digo, no puedo invocarle al señor mojón o qué sé yo. No, no me vende nada decente. No, no me vende nada decente. Y te permite atacar de nuevo. Y te permite atacar de nuevo. Sí, pero la velocidad hace lo mismo. Sí, pero... ¿Qué es la diferencia? Vean, esto sí me venden esto. ¿Puedo vender mierda? No, me quedé sin plata. ¿Se habló de esa máscara de café? Que sacia el agujero negro de tu alma provocando... Provocado por todo. No sé qué mierda va a ser esto. Lo cual te cualifica a ser un amigo de Tweek Coffee online. Como amigo de Tweeks, recibirás e-mails frescos de casa. Luego vendremos tu información a los spammers locales. Claro, podemos venderlo a uno de los spammers nacionales, pero... Supongo que nos preocupamos un poco más. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El Elf King ha solicitado tu presencia. Puedes venir tranquilamente o puedes luchar. Pero te cuento. Luchar esta lucha en este momento en el juego es un desastre de tiempo. Puedes evitarlo y solo ven con nosotros. Puedes elegir inteligente, nuevo niño. Ven con nosotros. Pero si peleo contra ellos y les gano, ¿qué pasa? ¿Y para qué el Elfo este me está pidiendo picha? Tienen a Kyle. ¡Ah, Kyle es de ellos! ¿No? Supongo. Si es el otro más, que no me acuerdo el nombre. Así que, tú eres el nuevo niño que todos están hablando. ¿Cuál es tu nombre? No habla, Elf King. Se piensa que es una mierda o algo. No. ¡No, no! No. ¡No, no! Esto es algo que yo puedo escoger Sí, que es lo que pasa Eso es otra misión nueva ¿Qué? Cueur, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo lo va a querer lo mismo? Ah, aunque uno le diga que no, siempre se lo llevan y ya Aquí no le puedo comprar a alguien una vara así Reina de los elfos oscuros Ah, vea, este más le puedo comprar, ¿no? Pero es mejor o peor que la que tengo Ese es el detalle, le voy a vender un montón de mierda, eso sí, vean Vean, poco de basura que tengo Vean, vean cómo sube, vean cómo sube esa vara Has vendido 300 objetos de basura, me acaban de dar una vara Tengo un montón de estas varas también, vean Que literalmente ni voy a usar Equipo de esto también puedo vender A ver Vean, este, 5 dólares Vean, el de, el traje de Link lo puedo vender también Ah Ah De armas, ¿qué tal, güey? Botella rota, no Sonda alienígena No, sabe, pero estoy vendiendo aquí, armas Es peor esta de la que ya tengo Espada de los finales 490 de año Pero me hacen falta dos niveles Todavía para poder, ah no Cuatro niveles para poder usarlo El arco este dice que es mejor Lo más inútil hasta Que a alguien se le ocurrió combinarlo con flechas de verdad Dispara dos proyectiles, ok Daño extra al golpear Potente contra armaduras Ok, suave, ¿cuánto dice que hace? 90, 188 ¿Y cuánto hace la que ya tengo? Ah 75, ok Deme el arco este A ver ¿Qué le tengo al arco? 15 daño de electricidad Lograr una vara perfecta Igual esta vara casi ni lo uso yo 25 daño de fuego lograr un ataque perfecto Creo que le voy a poner ese Le puedo poner también daño de asco, güey O que le baje más el sangrado Ah Le voy a poner que le baje más el sangrado, güey También Demole así, a ver qué Pero, ¿y la armadura? ¿Mi armadura qué nivel es? Es nivel 4, güey Esa es un nivel 6 10 de armadura reduciendo los ataques enemigos Ganas un momento de defensa cuando tu colega muere Esa es la parte Ok Le voy a comprar esto, güey ¿Por qué no? Luego, total Voy juntando mierda de todo lado, güey A ver Esto Los ataques de distancia infligen 40 más de daño Normalmente los peces máximos son 5% Creo que le voy a poner este para que los ataques de distancia hagan más daño ¿Qué es lo que le tengo puesto a este otro? Me recuperas 15 25 más de pg cuando te curas Este y aquí no sé qué le puedo poner El señor es que te ataca un perro para correr porque reciben 10 de daño Y supongo que algo es algo Porque el que tiene equipado este Ah, no Ah, no, no Da igual ese Ok, vino A ver, sí Suave, pero yo me quiero ir con Stan, no con el maestro Este maestro que tiene Jimmy lo da todo con su laud Concibiendo PP al grupo No, pero yo me quiero ir con Stan Stan dirige su puntero láser Demontarás hacia las pelotas del objetivo y envía a Spark al ataque Arroja un mortífero disco contra el objetivo El disco puede encadenar objetivos aleatorios Me gusta un ataque giratorio con espada que golpea a varios enemigos Ok, voy a poner este ma... Espere para... Para lootearle la choza a este ma... Primero Para ver que tiene Que toda esta mierda luego lo tengo que vender Ay, ¿por qué mierda se no puede vender pello público en este juego? Pregunta seria Se cago de ese ma... A ver... El maestro está viendo como le estoy looteando la choza entera, güey Aquí donde mierda se supone que estoy... Ah, ok Desplázate hasta el domicilio de los mares y prepárate para... Para luchar juntas están contra la malvada ogra La malvada ogra es la mamá de Kyle, no? Me imagino que le quitó algo Esta no es la casa de Kyle Ah, sí, esta es la de Kyle, no de Stan Sí, sí, estoy mamando Entonces la casa de la parcería era la de Stan, no? Me imagino La malvada ogra es la mamá de él que le quitó algo Vamos a cagar, que ese es el batonaco esta hora Pepeita de mierda, ok Yo a todo mundo le he dejado la mierda desabierta No sé si tiene algún efecto en el juego, me imagino que no A ver Me lo puedo, como me refiero, ¿no? Tampoco hay nada, creo. Ah, bueno, esto no es un común coleccionable. Ah, vean, ya decía yo. Creo que sí había. Túnica druídica. Es aquí, ¿no? Donde tengo que pelear con la supuesta ogra. No era la que estaba allá afuera. Que yo soy idiota y entré de una. Sí, ahí va. Pero sí, nos está mandando a pichacer a la mamá, ¿no? ¿Por qué tiene un mae viviendo en el armario? ¿Estás invitado a la... a la orgía de sangre anual? Y hay como direcciones. O sea... Si yo llego... A ver... ¿Cómo es? Derecha, arriba, derecha. Esa es la solución suave. Es la solución de la vara que está como... Del bosque. ¿O no? Me voy a ir al bosque y lo pruebo. Uy. ¿Por qué por eso no es eso? Voy a tomar foto a esta vara. Capaz es la solución del bosque. Que el bosque es como un laberinto raro. Vete a la verga. Yo pensé que... Me daban... Que me daban el Ubisoft Plus con el Game Pass. Sí, no, es por aparte eso. Bueno, creo que con el Game Pass Ultimate quizá sí. Pero con el normal no, man. Bueno, no sé si usted tiene el Ultimate. Tipo, no sé cómo funciona, la verdad. Ok. Ah, tiene el Ultimate. Ah, la Ogre es la hermana. He traído ayuda. Vamos a ver si intentas tomar a ambos. ¿Y lo va a pagar? ¿No le sale más barato el juego? Yo el juego lo he visto que lo ponen baratísimo, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? ¡Siete mil! Pero, madre, ese hijo de puta, ¿cómo tiene tanta vida? Marca de la muerte. Ah, el perro. Puta, pero no le hace nada de daño, güey. Poquito. Ah, súper poco. Por bien, no le hace nada de daño, güey. Están... Me gusta un ataque giratorio y corto a varios enemigos. Vamos a ver este. Correa A y a continuación pulsa X cuando ve. Ni tan mal, porque mete sangrado sobre todo. Eso es lo bueno. Puta. 30 dólares el juego. Ah, ok. No, no. Es que en descuento... Puta, yo este juego en descuento no me acuerdo en cuánto lo compré, madre. Pero un regalo. Un regalo, básicamente era. A ver cuánto hace están de golpe normal. 300, ok. No está mal. Trabaje, le dice. Este hijo de puta es el que más plata tiene aquí. Que usted no estuvo cuando casi lo mandó... Cuando casi se compró una refri. Espera que me aviso cuando esté en oferta. Sí, mejor. Cuando casi se compró la hijueputa refri gigante de Xbox. Buenos días, David. Ah, bueno, sí. Sofía estuvo cuando soltó los 100 para el baneo de Hanko. Sí, es cierto. Ok, ahí hay que basquear. ¿Por qué no lo repite? ¿El qué? Me dieron un trofeo y no había que ver. Lo de los 100 dólares para banear a Angelo. Dinosé, madre. ¿Cuánta vida le queda? Pero me voy a curar un poco porque... Estoy jodido, güey. Estoy 15 y lo banean a usted. Puta, y se va a quedar a nada. Se muere el verga. Yo los aceptaría. No, no, me los dan a mí. Ni Tani, ni Tani, ni Tani, ni Tani Picha. Ay, madre, por estar hablando mierda. No hice bien el ataque. Me lo dan a mí, güey. ¿Usted piensa que yo le di un 5 a Hanko? ¿De los 100 dólares? Bueno, pero recuperé el iPhone, ¿o no? Ok, sí. Nivel 9. Ojo. A ver, ¿qué me puedo subir? Ganas otra acción si no quedas al enemigo para ejecutar. Aumenta el daño causado por Bomba Fettia. Es que me he estado de Bomba Fettia. No me acuerdo. Voy a subir esto. Voy a ir al bosque. A probar lo de la vara esta. A ver si esa es la solución. ¿Esta vara no la puedo botear todavía? No puedo, madre. Qué buena puta. ¿A con eso no sirve? ¿Con qué cambiaba? Esto. A ver. A ver cómo dice que es. Derecha. A ver. Primero derecha. Aquí arriba. Derecha. No, porque aquí me sale que tengo que ir para abajo. Ah, bueno, sí puedo. Derecha, abajo. A la puta. Luego derecha otra vez. Jue puta. Jue puta. Invocaciones. ¿Cómo será la invocación del caco? Madre, voy a probar. A ver con los perros. Ah, no. Pero dice que es tenor resistente. Vamos a ver cómo es la invocación de caco. Jue puta. Y lo mata. Qué putas. Está rotísimo, caco. Caco, madre. Los perritos. Ni picha. Sarnosos. Y putas. Luego derecha. A ver. ¿Qué es tu mierda de piche? Si andate a mí o a nada. Es. Si es la solución de esta vara. Sí, vea. Esto es otro lugar. Si era la solución. La vara esa que estaba ahí. Dice. Estás cordialmente invitado a la orgía de sangre anual. Así que veremos qué es. Si quieres salvar tu arma. Tienes que aceptar al único y verdadero señor como tu salvador personal y renegar a los demás por ser falsos ídolos. Vamos a aceptarlo porque siento que me matan. Si no. Estás segura. Agradezco a Satan, tu nuevo Dreadmaster. Ahora podemos todos ser amigos en Facebook. ¡Yay! ¡Face Satan! Dios mío, vean eso. Cuarentena de amigos aquí. Y no hay nada más. Eso era. Ese era el easter egg. Pensé que iba a haber algo malo. Pero lo que sí es que me dejó esto. Bueno, puedo subir más. Las desventajas que tendrán hacen durar un turno menos de lo normal. Infligen más daño a objetivos aturdidos. Daño adicional contra enemigos asqueados. Esto me sirve en pichazo. No sé cuál era ese capítulo, Eduardo. La verdad. Y supongo que eso era, ¿no? Bueno, Navidad sí, no. Pero no me acuerdo más. Tipo, no sé cuál era directamente. Ay, qué hue puta sal. Con los pelos. Un momento. Tampoco creo que viviera en su alma. Esa fue más dramática. Hue puta sal. Bueno, no sé cómo hacer la vara esta de las vacas aquí. Es un mensaje. Un mensaje de un sitio. A ver. Tengo dudas. Si Zatan existe, ¿por qué permite que le pasen cosas buenas a la gente buena? Hue puta. A río esos ánimos. Si no les dio esperanza, ¿cómo podrían apreciar esos sueños? Es para que acaba de cagar un surullo igualito a la cabeza de Carlos, man. Es Parque. Es Parque ese perro, ¿no? Voy a intentar volarme al Al Gore este otra vez, madre. Me tiene hasta la verga, madre. Todo el rato hable y hable mierda, madre. ¿Qué querés? No, madre. Todas las veces me ha avergueado. Ay, puta. No había visto que salía... Usted acá como playo. Con voces no puedo usar invocaciones. Y aunque pudiera, solo se puede hacer una invocación por día. Ah, con este madre sí me deja. No, pero no tengo. No, no, invocaciones jefe, sale. No puedo, madre. Con un jefe no puedo usar... No puedo hacer invocaciones, desgraciadamente. Si no, ya lo hubiera hecho mierda, madre. Qué tremenda cagada, madre. Tiene más vida ahora, ¿no? Es cosa mía. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué creo que...? ¡Tienen más vida! Ahora tienen más vida los hijos de puta estos. ¡Qué asco! No tengo nada que hacer con trazo de espalda. Estoy dando nada, pero bueno. Me lo van a hacer mierda. Si lo ataca, me lo mato. Qué asco, mae. A ver con este cuánto le da con este, mae. ¿Se mató dos turnos o fue cosa mía? A ver, se me ocurre algo. Voy a intentar hacer varios turnos míos seguidos. Qué roto playo. Está rotísimo, mae. No tiene sentido. Qué roto playo. A ver. Con el mío me voy a tomar esa mierda. Pocion de ultra velocidad. A ver. Ok. Y no sé si le meto más sangrado. No, le voy a pegar con este para intentar meterle asco. Ahí lo ralentizo. La cagada es que los de stun no son tan buenos, mae. ¿Esto me cuenta como un turno? Dígame que no. Ay, sí me cuenta como un turno. No, bueno. Igual no le voy a bajar nada de viejo. Yo creo que solamente con Butters lo puede dejar aturdido, si fuera el caso, mae. Estoy bajo en enchiladas, pero creo que puedo guardar. ¡Adiós! Puta, le di muy antes. Ese no le afectó. Creo que solamente spameando la mierda de este de tener varios de estos. A ver. Aquí en verdad me serviría hasta que me salga la vara de defensa. Bueno, el martillo los aturde, no está mal. Así es. ¿Qué es eso? biography Lee. Ni mierda daño la sucuente. Ah. Sí Sí Uy, mae, cuando está aturdido los hago mierda y puedo atacar de nuevo Yo creo que le voy a intentar hacer un ataque a este Ay, al del medio no puedo Le voy a dar al gore de nuevo Bueno, ya se fue Se lo generó bastante aún así, hijo de puta, este No me alcanza, puta madre Le di a la X, mae Tipo, le di a la X de Play, no de Xbox No de Xbox, no de Play Muerto, hijo de puta madre Aún así me tengo que volar a estos madres Me vuelvo a este Pérez Preción de poder Capaz, no, no me alcanza para la otra Me daño por conmoción Y el otro se va despichado Y me voy a tomar esta mierda y le meto sangrado, mae Si no, la clave estaba en spamear la mierda esa, mae Siempre En spamear la barra de tener otro turno más, a lo estúpido Joder, puta, me he matado a heres Si, que picha Bueno, por sangrado le hago bajo un vergazo, mae Yo creo que de este me lo vuelo Puta, por ni mierda, mae El siguiente turno tiene sangrado, mae Ahí ya Qué estupidez como costó, mae Llave del cuarto detrás de la base de algore A ver, qué más hay Oreja de hombre, oso, cerdo 15% más de año cuando tienes menos del 25% de salud Dispositivo USB, trozo de tela Y los cuerpos de los otros madres ni siquiera están A ver, qué hay aquí Putas ¿Y no puedo hacer nada acá? Pero Gerardo Que me dieron un arma Puta, hace más daño Esta arma ayuda a evitar el calentamiento global Para combatir cuerpo a cuerpo contra el hombre oso cerdo Apúntale Apúntale a la psico para infligir daño La cagada de esta vara es que no No relentizo al enemigo Yo creo que me voy a mantener con la que tengo Aunque haga un poquito menos de daño Bueno, ya al menos el hijo de puta no me va a estar spameando cada rato Ahora sí, con lo que estaba Lo hacemos Un mensaje de carborenito ¿Cómo se llama? Carbonerito Ojo de puta Te he invitado a una orgía de sangre el próximo domingo Vamos a ver Es una invitación ¿A qué más tengo que hacer aquí? Un traje gótico y póntelo Ah, ok Suave ¿Qué número he puesto? No, suave, esto no Puta, ¿dónde está? El traje gótico Eh, traje gótico Cuántos góticos ¿Y dónde está la peluca? Peluca emo Así, ¿no? Supongo Qué pinta, hijo de puta Me cago en todo Ah, suave, ¿que esto es una misión? ¿O qué es esto? Ah, no, que sería mayor que en Jimbo Habla con Bill El ranchero de la granja local Eso me imagino que No sé qué otra misión era eso, la verdad Al Sankey Qué duro, Playa Usted tiene toda la pinta de que se viste así No, eh, we Todo de negro Pero todo el hijo de puta pinta tiene ¿Lo haría ahora? Sí, eso proveerá tu individualidad Vámonos, pinta Y no te vayas Hasta que tengas una foto de ese signo Tapado en la mesa de PTA Ok Desafías las normas de la sociedad La música toda estúpida que tienen también Voy a ir a hablar con el ranchero Primero que todo Ah, suave, ¿es aquí mismo? Ah, no, que sería mayor con Jimbo es esto Aquí dice que me he visto gótico Gótico no De mamapichas O sea, es el típico que anda con sueta negra A 30 grados y medio de San José Es a lo que me refiero No gótico, como tal Debe llevar Jimmy aquí Pero creo que él le gustaría Ah, ok Esconde-me Vamos aquí Ah, ok Excuse us, hello Hey, get off my ranch Sorry to bother you, sir We are elven warriors of the forest I understand you might have a flute for sale You wanna buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard Y el flute es lo que necesito Lo que 내가 va a tocar of the encher delci De harkan De harte De harte De harte De harte De harte Means de emp ā De harte De harte De harte De harte De harte De harte La receta es para que no vea mi camisa de la liga, playas, así que... Ni asco, le voy a escribir eso, man. ¿Cuánto más va a durar? Me ha salido la vara de omitir, entonces no sé si le puedo dar. ¿Qué tal? ¿Ustedes son los frutos en el barrio y ahí es donde los cabos locos están en la cruz? ¿El mejor que yo veo? Algunos de los cabos comenzaron a actuar muy divertidos. Yo intenté calmarlos, pero se llamaron algo en alemán y luego me intentaron matar. Bueno, no te preocupes, solo necesitas ayuda a un barrio y su esposo. ¡Llevelo a nosotros! Si lo dices, aquí son los clavos a el barrio. Ok, pero me pongo mi armadura, ¿no? Digo yo. No, eso no es eso. Me delinco. A ver. La suelta es para que no vean mi camisa de la liga. No lo puedo... Parece que tenemos que luchar en nuestras manos. No lo puedo culpar de ahí. Ya salió la sniper. A ver, voy a invocar al... al chino. Vaca nazi zombie. A ver. Voy a hacer mi danza de guerra ahora. La mascota de Vigi. Está raro el perro de Auron, ah. Brazalete. No me lo puedo poner. Qué puta duda. Desangriento de la nada esta mierda. Ahí está la flauta. La de misión. Que su mamá encuentre uno de esos en su cuarto. Un brazalete de esos. El bar acá. Madre, ¿cómo hago para... suave? ¿Cómo hago para entrar ahí? Porque eso no lo puedo romper. Suave. Estará con mi hija, creo. Un momento. Ya vengo. No, lo oye. Esa sería una conversación. Honestamente, no sé si mi mamá sabría de dónde viene eso. Esa sería la conversación, ma... Honestamente no sé si mi mamá sabría de dónde viene eso. La verdad, Voy a quitar esto para que suene la música del juego, wey. ¿Cuáles son los controles del juego? ¿Un teclado o no sirve? Gracias, estufa. Otro mensaje de Al Gore que no lo había matado. Derrota al Hombre Oso Cerdo. Al Gore es el Hombre Oso Cerdo, me imagino entonces, ¿no? ¡Hue puta, sal con ese madre más intenso! Dios, me voy a estar viviendo otra vez la comida. Era el recién sacada del sartén. ¡Hue puta! Me quemé todo el hocico, wey. Mañana salgo a las cuatro y viente otra vez. Blas, espérese a que trabaje. Espérese a que trabaje, David Duarte. Y que no se pueda inventar feriados. Gracias, André. ¡Hue puta, David Duarte! Que sea nada más, eh. Pinto. Que esencialmente es arroz y frijoles con salsa inglesa. Con pollo. Como, ¿sabes los medallones estos de pollo que venden como literalmente para tirar al sartén y ya está? Eso y un huevo. ¿Impanizados? Sí, supongo. Sí. Sí, sí. Impanizados es como... ¿Cómo lo puedo decir? Como pollo crispy, ¿no? Es que no sé cómo es el nombre de esa mierda, pero me imagino que sí. Sí. Supongo que sí es eso. No, me imagino que aquí también, pero madre mía, me cuadran estos. Estos están buenos. No he visto que saca el teléfono, el hijo de puta. Yo no voy a que llenar, madre. Y unos tacos siempre entran bien. Un burrito, madre. Un burrito, madre. Un burrito, madre. Un burrito. Madre, yo tengo que ir un día a estos, al hijo de puta a lugar donde me compraba los burritos, madre. A pedir uno. Pídame algo, madre. Pídase. O pídame. Ya, también. Me imagino que no se queja. ¿Qué? No sé qué. No sé qué. No sé qué. Oye, me manda a pedir algo a mi también, bueno no, yo no, hoy no, mañana, si no era el caso, pero si quiere verlo, que lástima en lugares, más en lugares se seguirá existiendo, donde se lo buscan ahorita, que es la mierda de pinto a ver, madre pero no es, tipo que es esta porción, para eso que no me den ni picha, que es esa vara, no sé si se siga por aquí, madre, gracias por el retweet también, y esta dífer también, vamos a ver como se llama, vea, si, no existen, estos de putas si que hacen comida rica, vea, como ahora están en escalante, ahora si vale picha, se llama el chilillazo, madre, hacen unos burritos, madre, los burritos al pastor de esa gente son deliciosos, pero es que no tienen sentido, los ricos que son los hijueputas burritos de esta gente, también hay otra vara que se llama, espera, para ver como era el nombre que le tenían, muerta, torta al pastor, es como un sándwich, básicamente, es delicioso también esa mierda, no tiene sentido, madre, no tiene sentido, la carne del pastor que usan estos es hijueputas, madre, es riquísimo, madre, esto de no dormir ocho horas ya me está afectando, playa, yo tanqué, eso, no, qué queda, güey, pereza que trabaje nuevamente, qué picha a vivir, güey, es a ver, dice, usted le llega, usted capaz si le llega a esta gente, no creo, pero capaz, chilillazo se llama, el chilillazo, bueno, y las papas, idiota, las papas de esta gente, es de lo mejor que existe, tipo, si se pide el burrito, madre, pídaselo en combo, con papas, güey, es de lo mejor, es de lo mejor que tiene, madre, es riquísimo, madre, si es que le llega, no entiendo, ojalá sea torre, madre, pero por qué, pero por qué, madre, estamos hablando tranquilamente de lugares de pedir comida, manda gratis, dipi chabama, entonces, yo voy a jugar en la NBA, espérese, David Vara, ¿Usted piensa? Sí, a mí me queda a la misma distancia, Stiefer, qué cagado, güey, ¿Usted piensa que la gente que juega en la NBA no duerme 8 horas, playa, o cómo? Tipo, ¿Usted piensa que usted no tiene que levantarse temprano para entrenamientos, y todo este tipo de mierdas? ¿Usted cree que nada más va a llegar un lunes a las 8 de la noche a jugar y ya? ¿O cómo? Tipo, ¿cuál es su idea de un jugador de la NBA, güey? Madre, no, este, güey, como, ¿de qué? ¿media hora? ¿40 minutos, güey? Es que estaba, madre, yo pensé que iba a haber un vergo de presa, madre, y más bien no, madre, no, no hubo nada de presa, tipo, si hubiera, en caso de que me hubiera quedado pegado a una presa, si duró dos horas sin llegar, Tipo, póngale que salgo de mi casa a las 5, madre, no llego, antes de las 7 no le llego, Pero, ajá, si hubiera salido a las 5, que es cuando están las presas, hasta la mierda no le llego, pero, madre, como salí que a 7 y, pues, 7 pasadas, creo, no, porque, ¿a qué hora llegué? Llegué como a las 7 y media, no, me fui como a las, no sé, no me acuerdo, salí casi que a las 6, creo, o casi que a las 7, no me acuerdo, es que, madre, no, no puedo ver ni siquiera la hora, porque no tengo, no tenía esos mensajes respaldados, pero como una hora, no lo mucho dure, ni me gusta el básquetbol, entonces, no hable mierda, y fue puta, creo que suyo puta la cantidad de plata que les pagan, no le estresa la música, madre, no, de hecho lo dejé sin pausa para tener la música de fondo, usted se va a volver loca, un poco, madre, lo mucho que le ofrezco es salir de aquí, bueno, no, porque me va a salir una cinemática, no, le toca apreciar, madre, le toca empezar a apreciar lo que es la buena música, usted no come viendo videos, normalmente sí, cuando estoy en directo no siempre, no me termina de gustar, la verdad, por un tiempo lo que decíamos era ver souls, pero hoy hubo gente que banearon, entonces ya me cago, y no solo me cago, me da pereza tener que esperar a que termine el episodio para seguir jugando, y empieza en nuevo, ya tengo, un toque, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué le di un qué? Gracias por ver el video. ¿Qué acabo de agarrar? ¿Qué? 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 No entiendo... No entiendo... ¿Qué? 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 Inmune, no me joda. No, pero me lo hizo mierda, güey. Le bajo mucha vida con el sangrado. A ver... voy a hacer algo. Voy a poner la opción de velocidad Misma estrategia de la otra vez Voy a darle un golpe normal para askearlo Y relimpizado también Lástima que no me puedo tomar otra de esas barras y volver a atacar solo yo Voy a dar a full sangrado, a punta de sangrado yo creo que en dos ataques a lo mucho me lo vuelo Ah, la puta, pero solo me queda para un sangrado Creo que salgo Me voy a mandar Para regenerar toda la barra, esta poción de poder era suave en el pase de la guerra No tengo de poder Ah no, si, me voy a tomar la grande A uno de vida se queda Que estupidez como se murió Zarpade Ah la puta A ver cuánto daño hace esta barra Tipo entiendo que no lo puedo usar hasta ser nivel 14 11 más bien 189 Ok, soy nivel 9 ahorita Ni tan mal Voy a agarrar esa barra, entiendo que tengo que pasar por aquí atrás Aquí adentro es donde tengo que poner la mierda esto ¿Qué pasa si me traigo a Kenny por ejemplo? Tipo se pasa quejando No es correcto, te digo De nada, esta enorme TACO BELL está construyendo Y ahora nuestros hijos Están perdiendo precios de la escuela Tienes Tienes Están asegurados por los builders que están trabajando Están trabajando para resolver cualquier problema Están tratando de resolver Y que la escuela debe estar capaz de resumen Resumen Resumen? ¿Quién creen que son? ¿Están creen que la gente se va a ver TACO BELLa ser más importante Que la gente de educación ¿Qué si no es realmente La gente está en la TACO BELLa Estamos tratando de resolver Gracias por venir, new kid Todos Este es el niño que ha ido a la familia De la ciudad Hemos devenido muy amigos Hemos conocido ¿Qué es su nombre? Bueno, de todos modos Este niño y yo Hemos visto algo la noche Y les gustaría escuchar su historia Vámonos, kid Vámonos Cuidado 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 Esto es un desastre De todos Si el PTA No va a hacer algo De la TACO BELLa El resto de nuestros padres ¡Vámonos! 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 No pude ni siquiera pegarla ahora a eso No pude ni siquiera pegarla ahora a eso Bueno, supongo que lo pego ahora, ¿no? Nada más Esto se puede malinterpretar mucho, man Esto se puede malinterpretar mucho, man ¿Por qué no te exercices tu libre speech En casa, pequeño niño? No te preocupes aquí No te preocupes 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 Esto es un PTA meeting, joven ¡Vámonos! ¡Vámonos! No te preocupes 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 Una misión nueva Es esta Escondite desaprovechado Yo yendo crua a hablar Madre, literalmente Todo hecho una picha Y madre, este va a cagar Y va a salir como si para un jetpack Una hora así Puedo decir que tienes potencial Pero estás indisciplinado Déjame mostrarles lo que quiero ¿Qué? ¿Te llamas de la lluvia a alguien? Te ha perdido una pulga ¡Tú verlo! Joder, ¿te llamas de la lluvia? ¿Te llamas de la lluvia? No entiendo Me llamas de la lluvia Te ayudas de la lluvia Te lo han perdido una pulga Le estoy dando al hijo de puta análogo ¿Qué quiere que haga este juego? ¿Cómo que genial? ¿Por qué ahora sí? ¿Te vas a controlar tus farts para mover y lanzar en un momento y lugar específico? Voy a enseñarte un farto llamado... ...The Sneaky Squeaker. ¡Era convertido tu mayor alias! ¿No crees que me? ¡Vocés a bloquear mi ataque! ¿Me ves eso? ¡Te distraído! ¡Te distraído a tu enemigos es la clave para la lucha! Todas las pichas de jaja que le pegas de la nada ¿Te lo he dirigido, man? ¿Te lo he dirigido, literalmente? Qué puto ¿Qué? ¿Qué suave? Ah, ok Cállate, cállate Man, déjame intentarlo de nuevo, ay dios Cállate, déjame intentarlo de nuevo Ok, tú intentes, déjame intentarlo de nuevo ¿Qué? Oh, Dios mío, lloraba toda la mierda de este nuevo Qué pereza ¿Dónde quiere que lo...? ¿Le estoy dando para que explote o qué sé yo? ¿Qué hallo? ¡Cállate, déjame intentarlo de nuevo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Te acento, déjame intentarlo, déjame intentarlo! ¡Muy bien! ¡¿Qué quiere que haga?! Qué juego masito de puta Ahora sí Hola chicos Hola Mr. Mackey Ahora es tu turno Use Sneaky Squeaker Para distraer al Mr. Mackey En la esquina Ahí No es No, 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 no ¿Cómo estás hoy? Pero buenos días ¿Qué me dijo? Madre, estaba en otros completamente Ahora es que ya sabes manejar el chirurido furtivo Infiltrate en el solar de Taco Bell Ok Dijiste al guardalo tú ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Dónde está? Es en el mall Ok Voy a agarrar un viaje rápido Porque si está un toquecillo largo La verdad Es el que me queda más cerca El de la choza Ahora lo guardan ahí Move along, sir I can't look at you without feelings of deep personal shame Como en Zoom Summer 2014 ¿No ves son 2014? Se supone Mira 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Va a ser un menú full de taco bell? ¿O va a ser uno de esos combo de taco bell KFC? Tenemos un hombre aquí preguntando muchas preguntas. Puedes acceder al escritório que está instalado en el protocolo. Pero él quiere saber si la taco bell tendrá interridos o no, señor. ¡Gracias! No tenemos una contingencia para eso. ¡Nos vamos a isolar y neutralizar la amenaza! ¡Sí, señor! ¡Es una pregunta simple! Si esto va a ser una gran taco bell, ¿será servir en churritos? Creo que tenemos derecho a saberlo. ¿Mark? Señores, sabemos que todos están muy emocionados. Pero por su seguridad, le pedimos que estén claros del sitio de construcción. ¿Mark? ¿Qué? ¿Qué putas? No, aprovecho el taco tuse, y qué huevón, ¿me? Es que es el churrito para suprimizar a las guardias... Ok. Espere. Jajaja y lo looteo con la mano de la pala Espere Pero no lo veo, suena No dole algo, no crees que me tengo que acercar más Hacia ojo y después hacia arriba ¿Dónde se supone que estás? ¿Que no lo veo? Aaaaaaah Ya entiendo No, ya vi, ya vi Es que lo explican de una forma diferente en el... Puta, lo explican muy diferente en la parte anterior Puta, ahí no explotó donde yo quería Ok San Castellán No, es que lo explican diferente Tipo, lo que no entendía es porque no me salía la interfaz para ver por donde iba Ve, aquí se se ve mejor Que es un poco Ah, supongo que Nicki Minaj Released un nuevo single Jajajaja Hey Aaaaaaah Ok, jajajaja Eh, Nicki Minaj, que estupidez Jajajaja Vea, me dieron... Suave, 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 ¿qué era eso? Eh... Madre, se me olvidó que iba a revisarlo, perdón No llego Supongo que ya le puedo disparar Que está en castellano ¿Qué tiene que ver que está en castellano? Yo me refiero al tutorial anterior, no al texto En el... en el tutorial anterior salía diferente La interfaz y toda la mierda A la hora de que uno tiraba eso Y eso es a lo que me refiero No llego No llego No llego Pero, hasta ahora, no hemos podido evitar La UFO de la frontera De la frontera De la frontera Nosotros hemos contado todo lo que podemos Pero no hay garantías Que una frontera no ocurre Y el líquido alieno Parece que tiene el mismo efecto Como la última vez Yo creo que sí Cuando el frontera alieno Reacta con material orgánico En la tierra Se transforma cosas En... Nazi zombies ¡Vamos! 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 ¡Estoy tan cansado de los nazistas! ¡Estoy tan utilizado! Si la persona malvita la mano Tiene su mano en ese rojo ¡Vamos! ¡Vamos! Si! ¡Vamos! ¡Yo! ¡No! Es difícil Ah la puta Buena mierda Bueno pero no tiene... No tiene tanta vida tampoco Una empástica, idiota Es que no le puedo mostrar el inventario Yo como cuatro de esas bichas Escuche los audios también Jervi Ah que juegazo Uy chaleco de SWAT Ah la puta Uy todo el set de SWAT Yo creo que si Jervi Porque ayer también habían salido unos de esos Y yo creo que si son los audios de ese man Creo Creo, no estoy seguro Un enemigo... Ataque de nuevo cuando matas a un enemigo Ok Puta como le... Ah no a este no le puedo poner nada Uff, eso es medio cagada ¿no? Pero el blindaje también está bastante bien Supre Se da tan sin miedo al éxito Si Bueno ya no tanto Antes si era muy... Descarado Incluso este juego Yo creo que está al límite ya de... De cuando empezó toda la mierda esta De cancelación y picha así por el estilo Creo que este juego está literal al límite de esa época Sí, sí, por cualquier vara... No, y aún así creo que incluso el 2 El 2 es bastante pasado en ciertas varas Creo, nunca lo he visto Pero creo que... Bueno, solo el slider de dificultad Entre más negro, más difícil ¿me entiendes? Es decir, en el siguiente no puedo jugar con pie todo de nuevo En el siguiente tengo que hacer un personaje blanco Entre el calor y las habaneras estoy subiendo como un cerdo Madre, que pecado Prenda el aire más, que se yo Más frío Ah, sí, o los ponen mal Juego de decapitar niños Jerby, madre Usted lee las mierdas que pone antes de darle enter playe Tipo, usted se da cuenta de lo que está poniendo hijo de puta ¿Qué? Este...quince de armadura Pero porque nos cancela y salimos en la tele y nos hacemos famosos Yo creo que... No sé yo hasta qué punto si no serviría eso, la verdad. De esa forma, al menos. Dispositivo de grabación. Vea. Tienen un brazalete estos aquí, que es una vara del gobierno. Literalmente Estados Unidos. Una advástica, una de estas manos. Aquí hay otra. No, aquí no hay. Bobina a Tesla. 50 años de electricidad, lo que ahora era un ataque perfecto. Wolfenstein, pero desde el bando opuesto. ¿Qué? A la puta, pensé que explotaba. Desde el bando de Estados Unidos, dice. A la mierda. O sea, que juegue siendo nazi. Yo creo que no hay ningún juego de eso. No sé si lo cancelan. Siento que sería... Siento que sería una muy buena idea de juego. Me sorprende que no haya un juego de eso. Tipo, pero... Pero no simplemente venderlo como... No, Wolfenstein de un bando opuesto. O juegas como nazi o lo que sea. Tipo, hay una película, pero no me acuerdo el nombre. ¿Sabes la película esta? Donde son como un grupo de chamacos. Literalmente creo que no pasan de los 20. Y se inscriben al ejército todos emocionados y toda la mierda. Porque era la propaganda que les vendían. No, no, no. No hay que ver, Adrián. No sé ni qué es eso. Que porque era la propaganda que les vendían dentro de Alemania. Tipo, una vara así sí que prometería. Y que hagan lo que hacían. Sé que película es algo de ese estilo. Pero que indaguen más en lo que hicieron los alemanes. Yo siento que sería algo muy... Sería interesante ver desde esa perspectiva, digamos. Y ya, si nos ponemos aquí, mamados. Que haya algún tipo de sistema de que usted pueda... Lo típico, final bueno, final malo. ¿Me entienden? En el sentido de que usted pueda... Ya sea o convertirse en uno de ellos. O estar como infiltrado. O directamente ser... Vea, hacer algo al estilo de Spec Ops The Line. Y ser unos tremendos hijos de puta. Y crímenes de guerra, eh. Y todo este tipo de mierdas. Y verlo desde esa perspectiva. Sabiendo lo que uno está haciendo. ¿Historia Americana X? No, no, no. No tiene ese nombre. Es que no me sé el nombre de esa película. Es una película muy buena, mamá. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo entregarte cuando empezaron a obtener los nazis? O de que suicidarte, algo... Sí, sí, tipo... No sé, mamá. Que sea un juego que cruce todas las líneas y mierdas así por el estilo. Qué sé yo. Al fin y al cabo es un juego que buscaría ser... Tratar temas duros, mamá. Tipo, no es como para que vayan a medias en algo. Película de Segunda Guerra Mundial. Y... Es alemanes. Qué sé yo. Sale así. ¿De pianist? No. ¿Pero qué son estas películas de mierda? Inglourious Bastards tampoco es. Madre, Jerby. ¿Cómo se llama la película esa? No, no es de... Es que aquí hay una que me sale que es de Christopher Nolan, pero esta no es... La delgada línea roja, ¿será? No, no es... No hay que ver. Ah, no, no la encuentro. Ay, qué puta, no es de... Vamos a preguntar a ese GPT. Vamos a ver si este más es live. Vamos a ver cuál es la película de la Segunda Guerra. Le pregunté a ese GPT justo. La ola. A ver, a mí me acaba de decir la ola. No es. Puta madre, está mamando este chas de PT. Madre, es que lo peor es que he visto memes y todo. He visto memes de esa película, pero no me acuerdo del nombre. Madre, esta que se... Me acaba de salir otra. Hasta el último hombre es buenísima, madre. Es la de... ¿Cómo se va a pasar este más? Ya sale el Andrew Garfield. Es buenísima esa película. Yo experimento que hace un profesor que hace una red de soldados casi que nazis en todo el colegio. Qué buena, pero no sé si no es ahorita, madre, nunca la he visto yo. Tampoco es como que yo veo un montón de películas, pero... Madre, sé que estaba en Netflix, creo que era. Sí, pues, si alguno tiene Netflix o lo que sea, capaz la encuentra, pero no me acuerdo el nombre, man. Ah, la de esta, el último. Ah, esa es muy buena, playa. Yo esa la vi hace rato, man, es buenísima. Y me he querido... He estado por verme la de esta, la de Salvando al Soldado Ryan, hace un montón, pero no... No sé cuáles, no sé cuáles, no me he dado por verla. Puta, ¿cómo más lo puedo escribir? Eh, cerca del final de la guerra. A ver, me dio otra, la caída. No, pero me salió una vara de Prime. No. Vamos a ver. Man, ¿cómo es posible? No me acuerdo cuál es la película. Sin novedad en el frente, será esta. Idiota, es esta, ¿sí? Sin novedad en el frente, se llama. Me salió de un avance de Netflix. Creo que es esta. ¿Qué? Sí, porque es este, madre. Sí, 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 es esta. Este, madre, era el que yo me acordaba. Pero, ¿cómo que hace un año? Sí, sí, es esta, es esta. Peliculón esta, sin novedad en el frente, vea, dice que se llama. ¿Qué se supone que hace? Mate rápido a Kenny, man, no puedo. Estaba, es que estaba buscando una película que no encontraba. Es de antes. Yo creo que sí es de antes. Capaz es que por ese entonces metieron la película de Netflix o qué sé yo. Hablando mierda, si lo superinterpreta súper bien al actor. No la he visto, meh. Creo que no la he visto, no. Ok. Gracias. Bueno, ya El gato estaba haciendo un despiche De hecho, lo ven ahí El hijo de puta este Oye, ¿dónde está? Lo tuve que guardar aquí en el cuarto, man O sea, el hundimiento está verguísimo Porque literalmente es una película Desde el bando nazi, tal cual Seguir en escena Solo que no haciendo el propaganda nazi Y viendo todo justo como Las consecuencias de ir metiendo en un trasfondo Verguísimo Así como lo del juego que decíamos, pero en película Es que me lo podrían llevar a cabo muy pechudo Si fuera el caso de que hacen un juego de eso Vea, los brazaletes como que les aparecen A los hibeputas de una Cuando se convierten y todo ¿Qué quiere? Está castigado usted Le andaba pegando a la otra gata, man ¿Qué es esto? Es un recording Hay data en aquí ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tipo de Taco Bell es lo que va a ser? ¿Cuándo se va a ser? ¿Cuándo se va a ser? ¡Shh! ¡Shh! All right, we're going to have to completely obliterate everything in a three block radius ¿Qué? Set charges underground to blow up the area and bury it all Then make a fake story about an earthquake ¿They're going to just blow up three blocks? Sonza de bitches You sonza de bitches What gives them the ride? I knew there was more to this It's not a simple Taco Bell we're dealing with It's the most massive Taco Bell ever built You see, ever since the whole Doritos Lojo Taco Bell thing Taco Bell thinks they can do whatever they want Well, not here, not in our town You've done well, new kid We're not going to let Taco Bell win I'll take that picture you wanted now of you with the PTA Nice, I'll send it to you Okay, ya tengo la foto Nivel 10 también, ojo A ver, aquí tengo una mejora Muerte de los mil cortes Recurre a tu siniestra red de ladrones Para embuscar enemigos con una lluvia de ataques Que provocan sangrados y se realiza la perfección Okay, igual no lo puedo subir Nada, hasta ahorita Que termine de subir el nivel Tipo, que suba a nivel 11 me refiero ¿Puedo ir donde los bóticos? ¿Me tengo que poner otra vez la ropa a esto? ¿Estos hobbitos te fallan? Te le dame tu quest Si, me tengo que poner la ropa a esta ¿Qué onda? Eh, a ver Qué estúpida es que no me dejes seguir si no me pongo la ropa Nice Yeah, but he's still not goth They'll have to pass the final test You may look goth, Frodo But can you dance, goth? ¿Qué pasó, hombre? Ay, fumando ¿Qué es ese botón? Ah, nada, nada, no he entendido Casi me da un derrame 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 Donde lo vi Como con otro ícono Ok, Newkid Has oficially proven yourself Yeah, just tell us where you need us And we'll be there Ok ¿No es genial de finalmente saber cuánto todo sucede? De mal en peor Ahora estoy probando Valor Plagian Y Valorant, que es una mierda de juego, hombre Oh, madre ¿A quién me uno? ¿Me puedo unir a los elfos? O a los otros O a los de Karman Pero solo puedo escoger a uno Entiendo Eh, sí Sí, sí, qué Ahí está la facción de Kyle contra Karman Habla con Kyle en su patio Primero está la facción de Karman contra Kyle Contra Kyle El castillo ocupa ¿Cuál es mejor, hombre? ¿Cómo se echa, hijo de puta? Este, como si no hubiera hecho nada Vean Jugando de inocente Hijo de puta Vean, lo he echado Que no llega a la cámara Vean, hijo de puta Como si Madre, como si no hubiera hecho ni mierda Había ni se ha hecho ahí Tan tranquilo que se queda Hijo de puta, madre Como si vayan Como si no viniera de pichas Y era la otra gata ¿Cuál silla tiene ahora? Como que ¿Cuál silla tengo ahora? Va, pero llevo teniendo la misma silla Ya como un año y algo Como que ¿Cuál silla tengo ahora? O para meterlo en la olla y hacerlo caldo Claro, yo voy a lavar No llega No llega a la cámara No, no No, no No, no No, no Como el de Hijo de puta Con puta Todo Pero no me doy cuenta Siempre miraba a la verde Viper Llevo con esta silla Año Año y algo ya No Olvides Ibiota Desde 2022 Dos años Llevo ya con esta silla Como para que se me diga ¿Cuál silla tiene ahora? No puedo acomodar la cámara ¿Sabe? Está como un par de minutos No, sabe La misma la acomodada ¿Cómo está acomodada? Como por aquí creo Por ahí creo Un poco más abajo Nada más Ahí Sí Ahí digamos que está bien Más abajo Es de oficina Sí, pero Vean Más Vean como Vean los No enfoca Más Se ven los dientes Aquí Vea Vea la vara O por aquí Que no enfoca Más Qué putas Sal No sé Siempre miraba a la verde Viper Desde 2022 Vea Ante el puño Perro Quiere pelea Ahí Cuadres Hijo de puta Esto mete Las garra Bueno ¿En qué está? ¿Con cuál me puedo liar? Ah, usted prefiere a Kyle Jerby, ¿Usted a cuál prefiere? ¿A Kyle o a Cartman? Viper y Randall Ustedes también Me gusta que me metan la garra Jerby ¿Qué? Pero, mae Responda a la pregunta que le dije El carterón Ok Yo digo que sí Ay, qué Qué puta Vamos a verlo tirando la moneda Vamos a ver Vean, si sale este Si sale Heads Cartman Si sale el otro Kyle Ok Heads Cartman Ok Ok La democracia ha hablado Vámonos con Cartman Bueno, espere ¿Puedo entrar ahora a esta? Antes de ir a hacer eso No, no puedo entrar Ok Ya quito el cursor Que soy seguro que ayer Jerby le va a explotar La vena del cuello Es aquí, ¿no? ¿Dónde era la ca... No, porque no me salí Con la de principal Es esto ¡Tiene! ¡Ah! ¡Te has vuelto! Ven, señor docebag Y es hora de sumonar a nuestras fuerzas Simplemente llamarlos aquí Y tu dedicación a Koopa Keep Será completo Con la ropa de Emo Espere, espere La nena de la verga ¿Qué? ¿De qué habla? El traje de Swat Playa, es que ya no sé ni qué está hablando Tipo Es mierda El de Swat este Estoy desfasado mentalmente Playa Es que ¿Por qué suerte? Es que ¿A qué viene eso? Se vean a todo el rey Ojo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¡Evryon gather mount! While the rest of you Have been picking Your respective arces Sir Docebag Has gone out And brought help To our kingdom Sir Docebag It is time To finally give you A title worthy Of your deeds By the power Of Mandeloth Third born Of the red god And by the glory Of crashed I hereby anoint De Commander Docebag con todos los derechos y privilegios que se han acompañado ¡Como Ander Duque! ¡Vámonos! ¡Como Ander Duque! Está desesperado el gato, man. Quiere salir. ¡Defenderos de la libertad! Te agradezco por tu coraje y tu audacidad en acompañarnos en la lucha. ¡Tanad! No somos más los humanos o los goths. Están en una esquina con la cabeza así. ¡Los humanos están aquí! ¡Uy! ¡Hablon su hombro! ¡Los nosotras! ¡Los chicos, a la izquierda! ¡Los goths preparan para atacar desde atrás! ¡Han barricadado la entrada! ¡Los L están en su truco de sus viejos viejos! ¡Cállate otro camino! ¡Aquí la barricadada desde atrás! ¡Jajaja! ¡Qué hijo de puta más dramático! ¡Jajaja! ¡Suhan! 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 Yo creo que no se mueve... ¡Ay puta! Pero es que el cable de la cámara no llega... ¡Mensel! ¡Jajaja! Veanlo, veanlo Como Re dramático El hijo de puta No No muerda ese cable Espera ese momento Lo voy a sacar Ya vengo Un toque Un toque ¿Cómo le pongo el himno? No sé No sé La verdad No sé cómo le puedo poner Puta La cámara está altísima No lo veo como No lo veo como No hay ningún Cadge Pero si me putas En las ventanas No, entonces Di como quiera Ah, no, vean Sí, sí, hay ¿Qué? ¿A dónde? ¿Por dónde entro? Si no, ¿tienes un otro nombre? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se ha hecho un pichama? ¿Cómo se ha hecho un pichama? ¿Cómo se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? ¿Qué es lo que se ha hecho un pichama? Lo cerramos para que nadie más pueda entrar. Aquí. Vamos a ver en comparación al SWAT. Me lo mejoraron, ¿no? Toda la armadura. Eh, da igual. Perdón, güey. Perdonado. Qué hijo de puta gato más dramático. Qué increíble. Qué puta me acaba de salir. Nah, más de Hancock lo voy a tener que banear. Vean lo que me llegó. Madre, primero que todo, vean qué fondo más pichu de Red Dead me tengo. Ese es el teléfono que era de Stader. ¿Se acuerdan? Que estaba jodiendo todos estos días. Es este. Pero vean el correo que me llegó, madre. Se acabó Spotty. Sí, cara y picha. Lo voy a tener que banear, madre mía. Ya no tienes acceso a Premium Familiar. El titular de tu cuenta perdió el acceso o te eliminó de su plan Premium. La Hombre Playa. ¿En qué lo tengo, güey? ¿Cuál es? Es el 13, Jerby. Me la dijo un 13. No, no se lo ha pagado. Me dijo que cuando pudiera. Ah, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué es la mierda? Llave del antiguo buzón de Chef. ¿Regálate? No, no regalas. Se lo tengo que pagar, Playa. Solo que no todavía. Porque yo no tengo la plata. Puta, susto. Me vuelve. Ah, Goyo Cuota. Literalmente, la famosa. Literalmente, a puenta de Goyo Cuota. La cuenta te la dejo en dólares, cerca de 300 dólares. Oh, pero sigue ahí este hijo de puta. Y no hay plata en la tarjeta. Tiene hasta las 10 y media o lo baneo y lo saco del plan familiar de Steam para probar este. Empuja L hacia el objetivo para dirigir tus ataques. ¿Qué? No entiendo. Ah, medio entiendo, pero no, mierdón, no me gustó. Eso me costó el mío que despecho. Ya, pero por defecto iba a decir. Esto fue porque este IP me lo dejó un parato, güey. Pero este teléfono por lo general cuesta bastante más. Bastante, bastante más. Uy, están estocadas, qué idiota. Sí, cuesta como el doble, man. Fácil, fácil. Ay, qué puto. Pobre Gaby. Güeputa dramático. Y no sé si se llegó a ver en la cámara. Pero cuando estaba mostrando el gato, el madre por un momento estaba abriendo la boca para morder el cable, pero madre premeditado. Tipo estaba abriendo la boca lento como para ver que yo reaccionara. O para que le abriera. No sé si se llegó a ver en el momento. Sí, como para que le abriera. Tipo. Básicamente. Este. Puta, no se fue mucho. No, yo creo que con este no puedo. No puedo. Uno. Te voy a llevar otro. Dale. Dos hechos de una mierda, man. A cero, a cero. Liderar este creo que me lo vuelvo consangrado y ya está. Ah, ni mierda se quedó con este Compoters, me lo voy ¡Quinientos! ¡Qué mergazos! Eh, me dieron algo Guante de nigromante ¿Qué es esta mano? 5 de armadura 20 daño contra zombis 15% Nah, me sale mejor llevar los SWAT Y tienen un... Tienen un ventilador Ah, entonces eso lo tengo que hacer con este otro No, no, con el furtivo No, con este no puedo levantar esto No, no, no No, no, no Ah, ok No, no, no No, no No, no No, no 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 Chama de ser zombies. No los toques, es pelirrojo. Madre, ley de vida es eso. Ley de vida. No, zombies pelirrojos. Madre, no joder. ¿Zombies? Jajaja. A la puta, con escudo. Teniente nazi zombie pelirrojo. Ay, me cubrí demasiado antes otra vez, que caballo. Resistente, no me jodas. Bueno, me metí sangrado, me da pelas. De salud de las pequeñas, de esta. Nada más para ir, para ir full de vida. Jajaja. Puta, me cubrí muy antes de nuevo. Me lo tienen asqueado al pobre, eso sí. Voy a... ¿sabe qué? Voy a mandar más pociones de esta velocidad. Debería ir a comprar más pociones de velocidad, man, verdad. Y le voy a hacer... no, no, suave. Este. Ay, pero no quedo asqueado, que cagada. Bueno, pero tengo para atacar de nuevo. Y lo voy a hacer apuñalado rápido. No, 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 rápida no. Apuñalada de trapera y ya ahí me lo vuelo. ¿Cómo no está el mito? ¿Qué pasa? De nada más, ¿hasta una vez? ¿Cuál es aquella vez? ¿Qué pasa? Este es el que estábamos a que es el fichero. ¿Hasta una vez para acá puedan ver este... Ay, mi corazón... Qué pasa con nosotros. ¿Y cuál es tu amigo? Tu. ¡Cuál es tu amigo! Vale, en nuestro canal que te state. Pichazos, porque si los bajo el escudo es una. Son inmunes al asco los hijueputados. No, puta, quería pegarle al otro. Bueno, ya que... Creo que es el peligro. Puta, le di a la X y no a la A. Dios, 700. Se revivió el hijueputa. Ah, porque tardé mucho. No, me imagino en matarlos. Dicen que el audio sí es el del bigote, pero sí se va dando un discurso. Qué putado, wey. Se las pelan a los hijueputados de Zozburg, entonces, todo. Si se pasaron de verga, entonces. Obsidian se la sacó, entonces. Poca broma. Poca broma. Y no, y los de Weasel dando la luz verde para que todo eso llegara al juego final. Que lo escrito sea un discurso de 40 minutos entero, wey. Se imagina. Puta y se cura. Bueno, no se murió el del sangrado. Un bel caso el sangrado tiene cada uno, wey. No, no, no. No, no. No son las de poder. Siempre se me pierden, wey. Wey, dos le faltan, wey. Sí, quién sabe. Todos los audios entonces son de eso. Salió como el culo ese ataque, wey. Salió como el culo ese ataque, wey. Se supone, wey. Qué putas. Más, ese culum del caso, wey. Con eso ya lo de, ya lo termino de joder. Sí, ya. Ahí está. Ya ahí sí se murieron. Qué putas les costó, wey. Para salirte. Puta. Ah, eso era un palacio y ya puedo pasar ahí abajo, ¿no? Sí. Para ver qué es el otro ahora de esto. Pero, pero, quiero ver qué hay que río. Let's have to be. No Charlie Scout. Un palacio. Ya veo, se quite. Muy grande. Puta le di muy antes Hasqueado Hasqueado porque le tocó un pelirrojo He usado la otra, aquí voy a usar este, hace rato no lo uso Está roto Ese ataque no tanto, pero bueno Joder, ellos me lo tienen peropichas y a veces poco, man Voy a usar, esta es la de velocidad Y les voy a meter un pichazo de sangrado Más sangrado todavía Cinco cada uno, están en la mierda Y si, por él se me muere creo, si vomita, si Uy no, a ni mierda se queda ¿No puede tener más de cinco de sangrado? No está eso Ah, no sé, está Me sangrado haciendo de las suyas Eran europeos o algo, dice Ojo, me dieron túnica del nigromante Pero, más y si aquí hay tantos zombies en verdad Me sigue Me sale rentable, ¿no? Te puedo hacerles mataña Pensándolo bien Quince de armadura, pero es que Aumento de defensa tras atacar a un zombie Voy a poner este Que se ve pichu y todo No, pero eso, esa es la salida Es por aquí Entonces, ¿qué hay por el otro lado? Espera, espera, espera ¿Qué se supone que hay en este otro lugar? Boiler room Craig, Kyle, Stan, Clyde, Token, Butters, Carmen, Jimmy ¿Qué? Ah, está la bacteria esa Le puedo meter sangrado ¿Qué pasa si le tiro agua? Quiero probar a tirarle agua, nada más No, no, no le pasa nada Pensé que lo iba a matar o algo No sé por qué Pero está machistoso ¿Qué pasa si le puso algo? 9 de escudo no está mal Pero Si no, más sangrado no se puede caer ¡Suscríbete al canal! A ver, mal, mal de daño no he estado, pero qué sé yo. Pero he estado mejor. ¿El hijo de puta se curó o qué putas? Esperen, me voy a mandar una de poder. Y le mando el rayo. Como que regenerando a la puta que lo parió. Se hace de varias partes el hijo de puta. Pero me van a mandar la poción grande. Y ojalá que esta sí me salga bien en la vara. Un ataque que le saca un pichazo de daño, wey. A ver si tengo suerte. No, 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 ni tan mal esto en verdad. No, 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 mierdón. No le bajé nada de vida. Mira, ninguna tiene sangrado. Lo que pasa, no es bien precisar es lo del cuchillo. Que todos tienen sangrado por dos, creo. No, 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 no. No, 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 no. Ostia. Bien, porque los puedo meter más sangrado. Por cinco ya todos, creo. Hola tamarín. Puta, ya me lo pichacearon todo este madre Inmune, pero ya me lo volé solamente de ese vergazo Que mierda que no estuvieran a la par, me debería haber hecho daño a los dos Puta, 690, coño Esta creo que capaz me la vuelo este vergazo A ni picha se quedó, el sangrado la mata Que por algún motivo uno le puede meter sangrado a una puta bacteria Puta Capaz con esta me la vuelo Si, ahí está Esto era lo del Jimbo Aquí me suena que había otro bicho contra el que pueda pelear Vuelve con Jimbo, si Se me queda otro bicho Pero no Si no me la encuentro, puta, hay nada que hacerle Me sigue intentando convencer el hijo, puta, caer Bueno, no me la lleno, no me la lleno son solo para vender, no me entiendo Mal parido ¿Cómo hago para pasar? Ah, ya vi Lo entiendo No hay ninguna otra sonda Esto no lo puedo despichar ¿Qué hago? Ah, ok Si se despichó eso, mira Puta, pero no tengo vida Sé que es ahora del culo, literalmente No me he dejado acá A ver Ya cada uno se fue consangrado Vea, todo ese hecho es una mierda A ver Bien Ese los hace mierda Creo que ya No, no Jue puta Vergaso de año Les hace eso, sí Puta Yo siento que estoy esquivando Pero no Como que no le da la gana esquivar Puta Demasiado pronto Me cago en la puta Demasiado lento Le he Demasiado rápido Muy antes Vea Mira a donde llega el otro hijo de puta A ver Ahora llega el hijo de puta Ahí Poco se habla de que es literalmente un png raro Bueno, un png no Un gif La mierda esta del fuego Ok Gana clase de cuarto grado El carman dijo que se guardaba el ataque para la mierda final, ¿no? Contrastando Tengo que volarme al perro del madre también Cuanta vida tiene el perro Se han grado por cuatro ambos A ver A ver No Ah, no, 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 no Ah, la puta Se emputó Partido Puede ¿Pero cuantos ataques hace, weón? Todos los ataques que pudo me hizo el hijo de puta en eso. ¿Dónde está la poción de...? Bueno, si me quedo. ¡No! Se la tomó el que no era, que hijo de puta. Creo que con esto se llama lo vuelo. Si, ahí está. 2000 de año. Espada del montarazo... A ver esa espada, ¿cuánto daño hace más de un toque? Nada. 229 a 300. Tiene un montón de efectos. A la mierda. Si no, me sale más rentable llevarme esta, ¿no? Lástima que no voy a tener el efecto de ralentizar, pero fue puta. Este 50 daño de asqueo. Y en este otro... 50 daño de electricidad o 50 daño de escarcha. Añade 50 daño de fuego al lograr... Creo que el de fuego le voy a poner, más bien. Vámonos. Mejora disponible, amigo. Mejorar... Supongo que este. Y en los rasgos de los rangos también puedo mejorar alguno. Daño adicional. Contra enemigos enfurecidos. Comer más a distancia es más daño. Contra enemigos ardiendo. Yo creo que este. Tomando en cuenta que el arma está quedando ahora. Hace años. Ya es el fuego. A ver. A ver, que me salga. Que tira como una bola gigante. Es que ¿cuál es el de la bola? Bueno, el martillo me sirve. El martillo los deja astoneados. Y el de allá arriba se muere. Ah, bueno. Ya. Se murieron los dos del sangrado. Qué malo. Lo del sangrado está rotísimo. Pero roto. Roto es poco, más bien. Un mensaje de Jimmy. Estoy compitiendo. Estoy componiendo un épico madrigal acerca de tu cobarde y muerte en esta batalla. Estoy sentado en el water echando una apestosa cagada porque soy un puto culo gordo imbécil. Ah, bueno. Me hackearon la cuenta. ¿Va a cagar en el...? ¿Pero ahí qué va a salpicar? No, ¿dónde está cagando? Mr. Garrison es gay. ¡Dios! Madre, literalmente el baño de colegio promedio. ¡Esto es! Tienes el honor de liderar el asalto final, comandante. ¿Douchebag? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Esto es! Tienes el honor de liderar el asalto final, comandante. ¿Este es el final? No, no creo, ¿no? Vea el tamaño de esa rata, man. ¡Ah, que la rata es un amigo! ¿Qué coño haces, gilipollas? Madre, ¿por qué no se calla, Cacobo? ¿No es el asalto final? Ah, no, es el cuarto grado, ¿no? Ah, está el otro lejos. ¡Cacobo, buenos días! ¡Cacobo, ponga Aderaje Mexican Family! No digas que el judío te lava el cerebro. ¡No! Ataca a Carmen o a Kyle. No, tipo, yo ya, tipo... Yo ya escogí estar con Carmen. Uy, es un uno para uno. Once mil de vida. Yo ya escogí mi lado y no es el del judío, déjeme decirlo. ¡Puta! ¡Puta! Le diste el lado del mal. No, el judío es el de puta, no os va. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo maté. ¡Qué puta madre! Me metió sangrado el hijo de la gran puta. Te voy a clavar más sangrado, madre, para que... Pues sí, Jacobo, tomando en cuenta que llevo como 10 brazaletes de esvásticas en el inventario. Supongo que esa respuesta no está muy alejada de la realidad. ¡Ja, ja, ja! A ver... Que verga es esto. Está ganando... Tirándose un pedo al hijo de puta mierda de eso. A la mierda más de eso. Me va a caer el brazo, eso sí. Ha derrotado a Kyle, el alto elfo judío. Héroe del... El trofeo se llama héroe del KKK. No. El trofeo se llama héroe del KKK. ¡Greetings, HUMANS AND DROW ELVES OF ZAURAN! Clyde! He took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I've built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead. No, 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 no. De todo su poder. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, hola chicos. ¿Podemos hablar con Clyde, por favor? Clyde está jugando en el centro con sus pequeños amigos. Qué pedo, Playa. Cada vez que he salido alguien con una advástica. Supuestamente es el discurso del famoso amigo de Jerry. No, 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 no. Sí, sí, sí. Dios. ¿Qué es ese vergazo de gente? Craig? Craig, estás de mi lado. No tienes autoridad, el guarda de la mano dijo eso. Esto no puede suceder. ¡Dios! ¡Yo tengo autoridad! ¡Pero desgraciadamente! ¡Pero desgraciadamente! ¡Pero desgraciadamente! ¡Pero desgraciadamente! ¡No! ¡No, diría que te invitara en mi Fortress of Darkness! ¡Muy miedo que estás demasiado tarde. ¿Estas demasiado tarde? ¿Qué significa que estamos demasiado tarde? ¡Aquí estás, Buda! ¿Sabes en cuál es el tiempo señor? ¡Está muy trate de tu tienda! ¡No! ¡Literalmente! ¡Lo tras nuestro tienda en casa! ¡Hajaja! ¡Que lo lleguen a cagar! ¡Que se vaya a dormir! ¡Ya, venid padre! jajajajaja si me van a cagar weon putas derrota a kyle ve a casa esta casa de quien es que esta todo hecho una picha se nota que es su casa esta no es we esa no es mi casa la casa de estufa aaaah no no ya se cual es si no aqui ya se habia armado un despiche antes ya se cual es la casa invalida naa esta fe decirle asi que pecado we puta me meti sin querer de vuelta a la casa man este juego en que motor esta vean mas pero literalmente spawnearon en una casa random weon jajajaja y me llegaron a cagar jajajaja que putas voy a guardar armas uuuh 250 años esto voy a guardar ese poco de mierda el traje gótico no por aqui ya asi asi teleno good night my little gumdrop hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are la 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 ¡Suscríbete! Hay que te maten, güey, ¿no? ¡Dios! ¡Qué pichazo! ¿No? ¿Van a ser un enano? ¡Hala puta! ¡Hala mierda! ¡Que ahora hasta tienen...! ¡Chami es lo de frijolín! ¡Hala gran puta! ¡Pero man! ¡Yo no tengo armadura! ¡Esa está abogada! ¡Ahí está el efecto de este asqueado, güey! ¡Pero que sea justo, güey! ¡Que lo van a estar haciendo justo! ¡Esto sí de putas! Igual ya varios los han consangrado, a veces ahora les baja un vergazo. ¡Uy! ¡Hue puta! Espere, espere. Me va a curar bastante día. Tipo, luego me quito el efecto de este. Te di muy antes, madre. Ah, no. Pero ya se murieron del sangrado. Los reventó. Es que los reviento con el sangrado. A los suyo, putas. Con el sangrado los hago, pero lo que viene a ser mierda, madre. Guantes nómicos. Pues... Espere, ¿no me puedo poner mi armadura normal? ¿Cómo? Ah, no. Sí, sí que puedo. ¿Es de armadura reduciendo los ataques enemigos? Ok. Se llama aquí de chiquitillo, ¿no? Y imagino que... Sí, tengo que venir aquí. Ay, puta, pero... No me... No me muero si... Si majos estaban en el ratones. Ay, pero intenté... Intenté dispararle y no pude. Qué estupido, güey. Intenté dispararle y no pude. No me dejó. Se lo sacó del culo. Pero sí, la vara esa sí. Pero es que hay una vara esta que no me sirve. Pero aguanto. ¿De qué me perdí? ¿De qué me majo una vara para ratones? Ah, no, no. No. Estoy... ¿Ves? Eso se lo metieron los alienígenas. ¿No le podía disparar? No. 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 O sea, tengo una mejora disponible también. ¿Qué? No. Oh, oh, oh. ¿Paso corriendo nada más? Fui por tacos y un perrito se brima que lo acariciara Le compré un platico de carne No, no me deja pasar corriendo Hay algo más atrás supongo Surco manda, manda que hijo de puta No puedo ni siquiera pasar corriendo No le puedo disparar No hay para hacerme TP ¿Qué hago? Le tiro un pedazo de mierda Este, el furtivo ¿Cómo lo reventaba? No, ya yo no se Yo tengo esa habilidad No, no puedo tirar objetos Tipo solo puedo disparar pero Vea Pero no me deja dispararla esto Observe Playo No puedo disparar ¿Y esta mierda? ¿Ya la habías pichado? ¿Qué hago? ¿La pata de araña la puedo usar? Es más idiota Es más idiota ¿Qué? Es más idiota Lo que usted piensa Ah, yo no tengo idea Porque varas del inventario En ningún momento he podido usar Uy, fue puta El cambio de daño Esto tampoco se lo puedo tirar ¿Ese cable es tierra? No Bueno, no lo puedo usar No sé si es de tierra No sé Ah, por el lado No me jodas Qué cosa más estúpida Qué juego de mierda Qué juego de picha Qué estupidez Vea usted a David Bargain Ay, leí muy antes creo Si no Ni siquiera la tiró El hijo de puta ¿Por qué no la tiró? Puta, madre No, no, no No le A ver ¿Por qué no tira la bola? Espera, espera El verdadero Final Boss No, eso no Por si un de vía Quiero No, eso No, eso Yo solo A veces siento Como debemos decirle la verdad ¿Por qué? para que pueda reivindicarlo todo en su cabeza? Es mejor que no lo recuerda. Pero si realmente tiene este hermoso, él va a descubrirlo de nuevo en su propia manera. Y luego intentan usarlo para su hermoso, y él va a ser un arma. Ellos no van a parar de buscarlo. Tenemos que mantener todo secreto, incluso de él. Estoy tan frasada. ¿Puedes simplemente hacer amor a mí? Claro que lo haré, cariño. Muy bien. Me preocupa hacia dónde va esto, la verdad. Grupa de gnomo. ¿Qué es eso? Por favor, qué pedo. Yo no soy café así. Playo, este es usted. Este es Cacobo. Literalmente. Eso es lo que Carman le dio porque me quería decir gilipollas. Pero... Pero este es Cacobo. Literalmente. Bueno, Cacobo no. Este es Prieto. Quiero que se dé laOTA. Dios... ¡Nos vemos! ¡Ah! No hay niña. No hay niña. Esta es esta. Se.... Eso es... blanca, no. No, porque usted no tiene. Pero esta ha sido si peleaba. Ah, sí. Dios, lo hago mierda con ese ataque. No creo ya. Mató un primo de la vida a toda la familia. Lo estoy fuzilando aquí, ¿no ve? Tremenda plaga de ratas tienen también, ya le digo. ¿Para qué hayan tantas ratas grandes? Uy, piqué tan nómica. A ver. Uy, hace bastante, bastante más daño. Tenía el de fuego y tenía el de asco era, ¿verdad? 30, 50 de asco, así. Así sonaba la casa de Yervin Semana... No. ¿De quién era ese idioma? Sí, de Yervin Semana Santa. Ah, suave, un momento. ¿Qué nivel soy? Soy nivel 12, ¿no? Suave. Ah, no, pero este hace más daño, aún así. Iba a usar este, Bruno. ¿Por dónde voy? Ay, hijo de putas, son. Olvidé a decirle qué pasó, a ver. A ver, para abajo no? Ah, para el lugar si puedo ir, ok Ah, no Ay, los gnomos de aquí No juegas, vamos a pelear con los gnomos de fondo Eh, con esa pelea de fondo Pero un toque, ¿qué? Pero un toque, ¿qué? Qué buena miniatura Están escuchando los diálogos de los mamás Demasiado pronto le di, qué mierda Se empezó a cruzar el papel de manto Bueno, no lo vi En caso de que eso haya pasado no lo vi Ok, bien, ahí al menos le metí a Sandra Cuidado, le oculta este Bien, ok El sangrado sí que los hace mierda, es exagerado Eso es el peligro Ahí se miraba estás viendo que le importa más pero por qué de todos los lugares porque se sube a la cama no bueno que la voz estais aquí no y que no se ve completo la canción weón que putado ay que mierda voy a poner ahora esta de asqueado que vergaso de armadura tiene este hermano no mire jacob, le tengo que jugar a punta de sangrado porque si no no le hago daño la pena nos va a salir uno de los huevos como que no se ni que decir que puta que asco que asco que hijo de puta imagínese el trauma anacola aplastaron los huevos de su papá que turbo ok yo me dije algún arma aquí que no pudiera usar por nivel suave pero las armas estas si aún la tengo ahora puedes encogerte hasta tener el tamaño de un gnomo ok ok yo necesito con kyle ok con kyle en su patio para elaborar un plan para recuperar las manos de klyde ok 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 ahí se consigue un logro cual es el logro no esquivar los huevos me imagino ¿no? y le dan un logro por eso nada nunca esta habitación ya no es lo mismo hay que ir mejor no es lo mismo 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 oye vea te has hecho amigo de tu padre conflicto generacional quedarse viendo hay una reunión de emergencia en el elven forest ¿cuánto tiempo hay que quedarse viendo para el trofeo? cuando sale el toma corriente si no a mi no me lo dieron ¿cuánto tiempo hay que quedarse viendo? qué putas esta es la casa de kyle eh de kyle perdón kyle es el otro hasta usted quedó traumado como dos minutos qué putas me hubiera dicho jajaja lo va a ver el qué tuve que sacarse el platino de una me está retando es aquí es aquí es aquí o sea por accidente ah sí la verdad que un tanto un tanto bastante sí ah jajaja 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 eh ¿por qué puedo abrir eso y no hay nada? jajaja jajaja no pero esta no es la casa de kyle no es la justa la que está a la par esta no es el judío ahí tiene muchos logros perdibles sí yo creo que la mayoría la mayoría tienen que ser perdibles ah ... ... ¡Vamos! ¡Humas y los hios de Zaron! ¡Un gran maldito nos ha descartado! Después de investigar la noche, creo que estamos enfrentando un peligro a nuestro mundo. Clyde Fortressa de la Tierra es más de 4 costas. Hasta ahora, ha recrúido al menos 50 rey a su equipo. Y él... ...y el... 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 No, nada, solo creo que es muy divertido como los elves de la antigüedad de los Medios pueden usar el powerpoint Ustedes, esto es serio Clyde está intentando crear un armado de la oscuridad Creo que es un punto de él, claro Él ha recrutado a muchos de nuestros amigos Y así, nuestra única esperanza es que nuestras dos facciones Se unen las fuerzas ¡Fuck! ¡Dat! No nos juntamos con elves ¿Tienes una mejor idea, wizard, fatass? ¿Apues de los elves, Jidash, en la batalla de Ormsley Woods? ¿Crees que nunca te confiaran? Ya, you tell him, butterfly That was Jimmy's fault and he apologised Oh, oh, we're apologising now How about we apologise for breaking the rule about using arcane fire magic Yeah Hey, that was the human's rule, not ours Join forces, my paladin ass Only good elf is a dead elf Why don't you s-s-s-suck my elven dick, butters Enough Whether we are human or elvish It gonna matter one bit If all of Zorron is taken over by German zombies We saw what that green stuff does We better figure out a way to stop Clyde Or there won't be a world to fight in Even if we join forces, we don't have enough warriors Así que recrutamos más facciones para nos reunirnos, los piratas, la federación y las chicas. ¿Las chicas? ¡Chao, las chicas no van a jugar con nosotros! Sí, hombre, no podemos convencer a las chicas de hacer esto. ¿No? Pero tal vez el nuevo niño lo puede. El nuevo niño tiene un poder que aún tenemos que entender. Él hace amigos en Facebook más rápido que cualquier que hemos visto. Él es muy bueno en conseguir amigos en Facebook, le doy eso. ¡Cállate una manera de llevar a las chicas a un lado con nosotros! ¡Suscríbete con las otras facciones! ¡Los demás de ustedes, vuelvan a sus estaciones y preparan para la guerra! ¡Vada! Nos vamos a tener que hacer Jotobo para reclutar a las mades. ¿Tratamos de Nakoa hablando? No, Nakoa es este. ¡Oh! ¿Me puedo llevar a Carmen y a Kyle? Yo no quiero hacerle nadie aquí. Este es literalmente este, el que estoy usando. Ah, solo es un minuto. ¿Dónde está la tienda aquí? 3 Elvescraft, la espada de los finales. A ver. 500 a 700 de daño. Deme, deme, deme esta mierda. La espada de los finales. Deme esta mierda de una vez. Y casi que le diría que me lleve este arco, ¿no? De una. 240. Eh, me lo voy a recuperar. ¿Por qué no? Yo soy stan. Yo sé que es stan. Tal vez no lo he escribido mal, güey. Solo he tañado conmigo porque tenemos que colaborar para recuperar la vara. Ok. Y... A ver, para quitarle las varas a este. Dios, hace casi el doble de daño, güey. Creo... A ver, ¿qué le pongo? Le voy a poner el de asco, creo yo. Yo sé que le puedo poner asco o... O el otro. ¿Cuál arco me había comprado? Este. 240 fijos. 240 por 3. O sea, son 3 flechazos, no lo entiendo. Ahí, este... 2 de sangrado logró un ataque perfecto. Escribirlo mal. No me rompa las ilusiones. Madre, este mensaje es literalmente algo que escribiría Hancock. ¿Ale qué le pasa? Tipo... Está divertido escribirlo mal. Madre, Playa. Madre, si no sale su nombre a la par diría que es mensaje de Hancock. Madre, yo creo que no va a ser nada. Se está transformando. Madre, espere. Me quiero llevar a Kyle. O no, me voy a llevar a Karman por mientras. Vea, ya tengo desbloqueados a todos. Lanza un potente misil mágico. Véalo. Jejejeje. Jejejeje. Jejeje. Mi hija ya no se parece a mi vida. Jejeje. Pre dramático. Jejeje. Le despiche la vara y... Y el ma es ese mi amigo. Voy a ir a hacer esta, la de Harley y la vara en el... El monitor este. Es ese amigo, Jacob. Ay, vea, hay zombies nazis aquí. Bueno, no se puede pasar de largo, supongo, lo bueno. Ay, vea, este mal también se hizo zombie. Que mal lo juegue, mal lo sigue. Nada, le da igual, güey. Le da completamente igual. De un entre token estar en el bosque delfico luego. Voy a ver al campeón montar a hacer por tirostes. Ok. Y Jacob te da miedo, madre. Activision, madre. Un poco de cagados. Es un montón de mierda, tiene este mal aquí, ah. ¿Qué tengo que hacer aquí? Uy, perdón. ¿Cómo subo? Ah, no. Objeto quitado, el monitor. Ok. Era eso, ¿no? No, 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 no. Voy a mandar a ver cómo me va a ayudar. Ah, es verdad. Tal vez haciéndome chiquitillo. A mí se me ha olvidado que podía hacer eso. A ver, suave. Pero aquí, ¿a dónde? ¿Y dónde no? Creo, no sé, da igual ¿A dónde tengo que ir? Uy, puta ¿A dónde tengo que ir para la hora esta? Ah, es aquí, ¿no? Recluta a la chica, sí Hablé con Ani cerca en el ayuntamiento Ok, acerca de reclutar Ok, bajo una y recto O me hago TP ¿Qué es este acerca? Bueno, creo que el que está más cerca es este A ver, poco de mierda, da igual Tipo, total, es que tengo un montón de mierda No me sirve de mucho lootear ahorita, la verdad No me sirve, me anda agarrando mierdas Pero es que Soy rotísimo Y esto Ah, ¿me puedo hacer TP allá adentro? Todo por esta mierda No hay nada más El Halo Shadows of Reach Shadows of Reach ¿Esa mierda qué es? ¿Es un DLC? Parece que fue a abrir la puerta Y eso es que se veja el pelo de Emo, madre Se me olvida quitarlo Tipo, total, vale, picha Da un poco igual Bueno, madre Ah, le lo vi, buenas noches Vean, hablando de Hablando de datos Ay, man, hasta no se ve a que la agarre Oh, qué malditos momentos estos son Cuando la gente de la nación Se va a correr en clases de Dungeons Y jugando los juegos de Satan Llego, si realmente quieres poder Hay solo una cosa que tienes que hacer Encontre a Jesús Encontre a Él Y cuando lo haces Encontre a mí Ok 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 Abusona Vamos a ver cuánta Cuánto les bajo con eso De una Esa habilidad de Caron Prende fuego a sus flatulencias Con explosivos resultados Sí Yo exagerado, güey Yo quiero pegar el otro ataque de Carmen No, no, no le voy a pegar el último Ok Ok A ver Jajajajaja Que, jajajaja ¿Qué fue? Yo Bueno Aquí está Si, yo que la agarrara Están putadas, eso sí No le cuadra que la alcen ya No sé si se escucha Pero está haciendo lo que hacen los gatos enojados Si no, está en putada Depende del gato A Mía no siempre le gusta Hasta que la alcen Tipo hay veces que se imputa mucho Otras veces está tranquila nada más Depende del gato ¿Qué es esto? ¿Los chicos quieren que nos jugar con ellos? Te lo agradezco Puedo llevarte a las chicas Pero no creo que serán muy dispuestos a jugar con los chicos ¿Te deseas hablar con las chicas ahora? Si Le pone una barba a ver dónde están Si, más porque está estresada por Gary ahorita A ver si es La barba a ver cómo es No, 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 no. No, 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 no. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're baby's boyfriend from Lakewood and you wanna meet her and ask her what the best thing to get a baby for her birthday would be and see if Monica tries to hit on you at all, because that way we can see if Monica is a manipulative bitch, right? Do this task for us and the girls will consider you request. Sparkle! Sunshine! ¿Qué es esta mierda, man? No, me tienen de sí, me cuento. Te encuentras a Monica esperando por ti en el parque. Todo lo que tienes que hacer es pretenderte ser Bebe's long distance boyfriend. Cuando el trabajo está terminado, vení a verme. Estás en guarda, maldito. Para los plots de chicas tienen endos que ningún hombre puede observar. ¿Nos vamos a despedir así? ¿Cómo? ¡Ey, chico! Quizás nos puedes ayudar con algo. Todos estos personas no Paz de South Park nos hacen parecer como una ciudad de corazón y heartless. Si pudieras ir a matar la mierda de todos los vagantes y vagrantes, van a dejar la ciudad. Y eso va a resaltar la reputación de South Park como comunidad de compasión. Tienes que obtener cada una de estas vacaciones, ¿ok? Chau, chau. No es bueno. No voto con la mamá. Tiene ahí. No viste nada más real en mi vida. Vense a los indigentes. Madre, me mandó a meterle pichazos a los indigentes esta madre. Ah, usted dice Sparkle y nosotros Sunshine. Yish, no sé yo. Encuentra a Jesús, vea, me mandaron a la iglesia. ¿A dónde mierda está el...? Ah, ok. ¿Quién es el Kun? Qué puto, güey. Stand up for your right. Este está bueno. Stand ground. ¿Habes visto este mexicano? Responde su mantequilla. Madre, Jerby yo creo que ya no está. Le voy a tomar foto a esto. Y luego le ponemos la cara de Jacobo. Pero le saqué mal la captura. Ahí ya. ¿Qué? 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 Algunas morciones, me desperté con un maldito maldito. Debe dormir en el maldito. No creo yo, señor. Solo el de pendejo, Dima. Siempre se puede editar el meme. Bueno, el meme, la imagen. Siempre es posible. Hay que actualizar el cartel de Nacoerso. Sí, el viejo era el de Infinity War. Hay que hacer el de Endgame ahora. ¿Qué tengo que hacer aquí? Quienes ser el novio de... Ok. Mata si es necesario. Oh, hola. Tienes que ser Mike. ¿Qué? ¿Qué? Un hack. Gracias a Dios que nos enviamos al nuevo niño a espiar en ti. ¿Eh, chicas? Sí. Ahora sabemos que eres un tucado. ¿Qué significa? Estas son mis mejores amigos. Entonces, ¿por qué te pones a mi amigo de Facebook? ¿Quién es el novio? ¿Quién es ese? ¿Qué es el novio de Facebook? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué es el novio de Facebook? Tienes que disfrutan, chicas. ¿Quién es ese? ¿Más por qué el novio de Facebook? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Le va a pegar, ¿verdad? Dios Que verga, man, que poco de pichazos Soy Dios, de serio Mónica, solicitud de amistad A ver, que dice Siento que Jake se le fuera la olla Pero quisiera ser tu amiga de todas formas Gilipollas, asegúrate de lavarte Bien por si tienes ladillas Antes de volver al castillo Koopa Se acabaron las peleas dentro del city Pero el señor Kim se quejó de nuestros Se quejó a nuestros padres Y dos montaraces están castigados Montaraces Tengo que volver con las madres estas, ¿no? Entiendo A ver, misiones Vuelve con alguien del ayuntamiento Ok Y me dieron una mejora Que madre, yo estoy mejorando por mejorar Porque realmente las balas que me dejan mejorar Como que bastante mierda, la verdad Y de hecho, en teoría me dieron otro rasgo, ¿no? Ay no, me hace falta un amigo más Ok La próxima vez que se sabe, habrá sopa en el baño Las chicas quieren agradecerles por tu ayuda Podemos ir a verlos de nuevo cuando estés listo Ok, entonces, vamos Sabes la drill ¿Dónde será que están guardados? Es el mundo abierto, Playa Es un RPG Es un RPG por turnos Tipo, no es vara Es Final Fantasy Pero, pero bien hecho Heidi Turner es una tupacita que me dice que me gusta y me intenta golpear en el detalle Exacto Entonces, necesitamos saber si Heidi Turner es la tupacita que está publicando rumores sobre Allie siendo encontrada en la clínica de aborto Pero para hacer eso, necesitamos a la gente que piensa que eres una chica ¡Makeover! ¡Makeover! No, me van a vestir Fuego de la calle, me tomé un té frío y un fresco leche de vainilla y madre, buenas Buenas tardes Va a bañarse, aunque el hueco donde siempre... ¡No jodas! No Se va a hacer putón, Playa, es ustedo ¡Naaaah! Es ustedo, Jacobo Vamos a hacer putón, Playa La anacoba, sí, pero algo le puse de macho Bueno, macho ¡No tengo que borrar eso! ¡Casión de aversión! ¡Pero puse de abuelos, girl! ¡No! ¡Oh, no, no lo hiciste! ¡Lo amé! ¡Pero puse de abuelos! ¡Eso es para morir! ¡Esta habitación es tan caliente! ¡Queremos darles esto para hacerlo completo! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡No sé! ¡Pero anacoba! En fin Bueno, nuevo niño, salga dentro de la clínica de aborto y encuentre la sala de registro Tenga una foto de todos los registros de la semana y los teléfonos a nosotros Eso nos ayudará a descubrir a quién es la esposa de la esposa Estoy seguro que puedes apreciar por por qué nadie de nosotros puede hacer esto Si alguno de nosotros está encontrado ahí, la gente puede pensar que somos mierda, como Jessica Rodríguez ¡Hola chicos! ¡Hola Jessi! ¡Hola Jessi! ¡Hola Jessi! ¡Hola Jessi! ¡Hola Jessi! ¡Hola Jessi! Solo descubrir a cuál de nuestros amigos es una mierda de dos ¡Muy bien! ¡Vamos a ver en el mismo tiempo! ¡Genial! ¡Skank! ¡Bien! ¡Vamos allá y salga a la sala de registro! ¡Cállate si Jessi tenía una aborción! Todas, man, todas iguales, güey Es que no se salva ninguna, man Vean, me dieron una ventaja ya Me gustas No criticas a la gente por la espalda y después actúas como si fueras su mejor amiga No como todas esas zorras de mis amigas Ay, pero esta madre tiene a todas, a los pies, güey ¡Qué putas! Eh... Tus ataques... Literal es lo único en lo que no parece el cacobo real Tus ataques con armas... A distancia infligen daño adicional Contraataque a los enemigos con el culo, requiere maná, pero provoca más daño con contraataques con armas Eh... Cuando utiliza un ataque mágico en tus armas, quiero jugar por la distancia Usted es el único parecido, no, no, es que era... ¿Cómo hago para entrar? ¿Hola? ¿Estás aquí para una aborción? No es bien, no te preocupes El primero es siempre el más peligroso Toma la habitación A, la segunda puerta a tu izquierda Me desculpe, tu pequeño amigo tendrá que esperar aquí Bien, lo tomas de aquí, chico Tienes que aprender a hacer cosas para ti mismo Donde es mamba gorda En plan sonido de... Los accidentes pasan Acceso restricido a las posiciones Ah, la picha Disfrázate de médico Oh, me desfrázate de médico Y no sé si no hay reales de redes emocionados, sí Hey, es un poco joven para tener una aborción, ¿no? Está bien, tenemos una silla de búsqueda Ha, ha, ¿qué es? All right, just sit back and relax We'll get that fuck trash taken right out of you Here we go What the... Wow, never seen that before You burned out the vacuum I'm gonna have to get this thing fixed Be back in a minute Ok Así pasó conmigo ¿Se va a abortar? ¿Cómo? ¿Se me le pidió un cell... Ah, eso es una ropa ¿Me abortaron? ¿Pero crees en el tubo de ensayo? Ah, un aborto con suerte, ¿es usted entonces? Literalmente El famoso aborto de mono Que dicen por ahí también Mi compa el mino ciego Es que pensé que iba a estar en el cofre ¿Qué mierda es este mal aquí? Ah, yo soy un radio ¿Por qué los papás están hablando de eso mismo también? Antes de que nos maten, nos diga por qué ¿Por qué es Taco Bell taking the records of women's vaginas Depende Estoy reconociendo algunas palabras de la ESRB ¿Dale? ¿Qué tienen en común las vaginas y Doritos Locos Tacos? La ESRB está a la locura ¡No! Hay una desigualdad aquí Tenemos contaminación en Sector 7 Todas las unidades de Sector 7 ahora ¡Se acuerdan el entire building! ¡Muestra a la mujer en restricciones! ¿Qué pasa? En la seguridad de Taco Bell Tu clínica se infecta con el virus de nazi ¡Nazi zambios! ¡Eso es ridículo! ¡Y bigotado! ¡Yo me acuerdo de ser alemana! He's one of them Tell people what you saw here today Let's go, quarantine the place Ay, qué juegazo Espere, hijo de puta Se mete una raya, no lo había notado Espere, 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 para ponerme Espere, para ponerme mi armadura Cuando luchas contra un feto ¿Cómo que cuando lucho contra un feto? Vamos a pelear contra fetos ¿Será la que lleva abajo? Yo llevaba otra No llevaba la de suerte Yo llevaba la de suerte No, literalmente los mods de Bidin Vamos, primero me hacen mierda Puta Ay, me matan Espere, uff Espere, espere, espere Que no me aplique el sangrado Imposible Ay, me van a matar Soy muerto Nada, cagado Les hubiera hecho ese ataque A la vez y ya está Si no Me hicieron mierda Pienso que llevo mi armadura Y todo Ah, la puta Mira Alemania lo hizo de nuevo Puta Un feto Uy, que putas No, no, no Ay, mierda Son enanos nazis Qué putas Pero, hueón No me salió ni el aviso A la mierda Están rotos estos maes A la mierda De pura casualidad También Puta No esquiva Tipo, bueno No esquiva No bloquea Yo le juro Que lo estoy dando Bloquear Me tienen hecho Una picha Cuántos Cuántos turnos Mae Hicieron como dos turnos O tres Cada uno Huevón Pasaba verga Mano Esa mierda Siempre me va a tocar Pelear contra Ah, no, eh Puedo pasar Siempre me tocó Siempre me tocó Pelear con este Y huevón Me deja atacar Huevón Salgo Sangrado Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Sangrado casi que lo voy a terminar de matar Si es quien creo que es Si es el El man ese No me acuerdo el nombre A ver ayúdalo No me acuerdo Muy bien cuando los niños se centraron Ay 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 No me acuerdo el nombre De ella Usa jirapadilator Oh, eso es frío, eso es frío Es frío Esto es como lo largo que puedo Ok, ok, hazlo, estoy listo Y tengo un Para aspirar Oh, le estaba succionando un huevo ¿Vieron eso? Se vio como por un segundo Pero Si, si Te dije que esa cosa no es un doctor ¡Friálo! Que putas Que putas Que putas Que putas Que dolor No 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 O No 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 suggest Es una vez por un año, es hora de Navarro Cuando escuchamos sobre como el Navarro solo viene Una vez por un año Te dije que esa cosa no es un doctor ¡Fla-la! ¡Céntralo, Playa! ¡Está centrado! ¡Literalmente estaba centrado! Aquí yo no estoy centrando nada, nada más le veo al análogo No, no lo vi. ¿Qué fue la vara? ¿Estuvieron buenos? Mantén L hacia la izquierda, es eso, ¿no? Entiendo Para aspirar ¡Fla-la! ¡Fla-la-la! No entiendo Te dije que esa cosa no es un doctor No entiendo ¿Qué mierda quiere que haga el puta juego? Yo tampoco, madre Es que no he visto a los... a los... zombies... nazis ¡Nos no se mueve! ¿Qué haces? 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 ¡Fla-la-la! 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 ¡Esto es casi rato que puedo tener, doctor! ¡Fla-la-la! ¡Estoy listo! ¡Fla-la-la! 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 ¡Fla-la! ¿Fla-la-la? ¡Uy, ma bolsia! ¿Eh? ¿Aquí que hice mal? No entiendo, ¿Cómo lo hago? Tiene que cambiar de lado y me dejé a toplayo, es lo que llevo haciendo y en todas he fallado Pero idiota, ¿Qué es lo que llevo haciendo y en todas falla? Porque me deja cambiar una, me deja cambiar la segunda, la tercera ya no me deja cambiar En la tercera no me deja la mierda En lo ínfimo eso no pasa, y la primera temporada ya salió Ya disfruto de esperar 3 años por un estupido mapa con temática de invierno Ok ¡Oh, mis bols, mis bols, mis bols, mis bols! ¡Oh, mis bols, mis bols! No se puede ver ni tú, ¿no? ¡Cuidado de los bols! ¡Lo hizo! ¡Bien, entonces es un verdadero doctor! Ahora sí le dio por salir, literal es prueba y error No, no, no es una espada de mierda, pero sí tengo una vara que hace daño Que hace daño de asco, todo enrasqueado, entonces no se puede curar En la cana de arroz, señor ¿Qué podría haber contado con esto en la cana de arroz de una clínica de aborto? Un mega feto Un mega feto Bueno, ni mega feto, literal Nah, fetos nazis, güey Qué argazo, se metió, qué pecado Pero me voy a cambiar el... Ahora sí, me voy a poner la otra armadura No, era la suave la que he llevado Ah... No sé Voy a irme así Con los ratos nazis también allá arriba Ah, vea, aquí me tengo que hacer chiquitillo, ¿no? Por el otro lado también puedo subir, creo ¿De dónde salen tantos personajes inspirados en Andreu? Este dice el muerto O se refiere a los nazis A los nazis Qué puto Andreu, man Que para dejar morir sí es bueno el cara de verga, man Que se las pela, man Se las pela a los de South Park Vamos a ver cómo te gusta sentir conmigo Bien, me duelo con esto Este ataque está rotísimo Ah, no, se acaba nada de día Por favor, Stephen Tal vez ahora te darás tu vida en la noche Unos ratas más chiquitillas, con los sombreros esos. ¿Qué dijo? ¿Dijo? Escuché lo que dijo, ¿dijo lo que yo creo que dijo? Ah, la puta. ¿Qué es esto? Aquí está, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, eso sí. A la granada no alcanzo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Todo el switch es solo para pasar ahí. ¿Y cómo paso aquí? Ah, ya sé. Ahí está. Ahí está. ¿Va full? ¿Va full? Madre, sí. Voy lleno de todo. A ver, la mierda. Madre, le di muy antes de nuevo, pero ¿qué es la mierda? No. No, yo creo que sí. No, yo creo que sí. A ver, ellos me lo hicieron mierda. Mi personaje no, pero este madre sí, ¿sabes? Para curarlo. Ahí está. Madre, pero, Okanji, ¿para qué? Tipo ¿Qué tiene que ver lo que está escribiendo? Literal, Okanji está en su época de downgrade, güey Sí, tienen un verga suerte Y esos verpos son nazis Eh, ni tan malo esto Es más decepcionante que Hancock, sí, güey No está dejándolo todo en la cancha, güey Eh, voy a mandarme otra de estas Me tienen que enerrear Hay que decir, güey Sí, estamos en una clínica de abortos, güey Es por eso que hay efectos nazis Ay, puta, leí muy antes uno Hancock es más decepcionante, seguro, ¿no? Desde el momento uno deja de esperar algo a él Ya, pero eso no quita que no pueda decepcionar Pero se puede salir decepcionado a pesar de que no espera absolutamente nada O tenga las expectativas estúpidamente bajas Puede pasar No, tampoco Al nivel de Tyker, no Tampoco Ahí se pasó de verga ¿Quién es Tyker? Playa, es mejor que no lo sepa Si no, se le estaría cagando en existencia ¿Quién? Podría estarlo, ¿no? Porque ya se hubiera hecho una cuenta Diciendo que es la hermana de Tyker ¿Qué es eso, qué es eso? La área está segura Code Green No está segura Dile a todas las unidades que el aborto ha sido contagiado No está contagiado ¿Qué diablos estás hablando? No está contagiado No entiendes Chloe Kardashian estaba aquí esta mañana Ella tuvo la mayor importancia que he visto Que se las pela, man Venga usted, a BuzzFight El hijo de Chloe Kardashian A ver Ciento... no, no ¿Cuánto? Dieciocho mil Bueno, diecisiete mil ahora No, Riz, esto es un problemón Callate, man O meterle sangrado, ese es el pedidora de los ataques más mierda Madre, pero yo lo esquive Ah, el cordón umbilical tiene vida por aparte Ah, la gran puta Esa no me la sabía Ay, puta, se le quería dar a Waters A ver si tiene vida por aparte Me lo vuelve a este primero, entonces, no entiendo Los directivos pensando en esta pelea Es que imagínense la cara del mal que dio el visto bueno a todo esto Que alguien, a huevo, alguien de Ubisoft tuvo que darle el visto bueno a la gente de Obsidian Y no solo eso, dentro de Obsidian, imagínense mientras se estaban escribiendo esto y dijeron Madre, digamos que Khloe Kardashian fue a abortar y fue el mayor aborto de la historia de esa clínica No creo que me estoy de pensar Ya, pero esto no lo hizo un escritor de South Park, tipo, algo involucrados tuvieron que estar, pero esto lo hicieron Obsidian, ¿no entiendes? Los mismos que hicieron el Fallout New Vegas Ese es el detalle Imagínense, madre, qué pichudo tiene que estar en una sala de esos escritores, ¿es en serio? Sí, esto lo hizo, lo hizo Obsidian Obsidian lo desarrolló, tipo, estoy seguro que los de South Park estuvieron involucrados Pero este juego está desarrollado por Obsidian Y publicado por Ubisoft, el 2 sí es full Ubisoft Bueno, igual involucrados con los de South Park, pero Tipo, Obsidian ya no va a participar en ese desarrollo Si hubiera salido hoy en día, les juro que me salió que la historia fue hecha con ella Ah, vaya, ¿por qué no con Rockstar? ¿Quién con Rockstar? Puta Pero tienen hecho mierda ahora el sistema Sí, por eso, ah, South Park con Rockstar Nah Total, ya, madre, si Rockstar hasta en GTA V estaba censurando mierdas, tipo, censuró Hay una bandera, hay un lugar donde sale en el desierto, madre Hay un lugar donde sale la bandera de la Confederación de Estados Unidos La censuraron, hace unas actualizaciones del online Hasta en el modo historia la censuraron En serio, sí, sí, y también varios chistes, ¿cómo se llama? Varias parodias de varas que eran como de trans y varas así Tipo, han estado censurando un montón de mierda en GTA V Sí, Ubisoft y Obsidian son, madre, muy apartes Un tema de esto Tipo, en comparación a Rockstar, quiero decir Pero sí, sí Los 20 pegan distinto, playa, no me diga eso, no, que yo tengo 20 y... 22 Tuve que pensarlo Son como 3, 4 y 3 industrias, sí, que todo... Bueno, no, porque todos los juegos que ha sacado esa gente son mierda 22, que anciano, madre, usted no tiene 23 Y pues yo también voy para 23, pero madre, usted ya los tiene, cuyón No entiende Ya le dio su crisis, es que no paso, atento a cuantos años tengo la verdad Cuando cumple, netiche De los mayores No se vale burlarse de los mayores Pues es un estupecito, es muy enfocado De quién puede cambiar Ellos siempre van a intentar tener un juego revolucionario Ubisoft será pena, se lo quieren vender Sí Sí Y se nota mucho, tipo La última vez que Ubisoft marcó una época Fue Far Cry 3, ¿no? Far Cry 3, Assassin's Creed 2, pongámosle Fue la última vez que Ubisoft de verdad marcó una época en los juegos Eh... Rockstar, güey, en el mundo abierto del... Del Red Dead 2, es que no tiene sentido, madre Ya me advirtieron de la crisis y le tengo miedo porque ya me explicaron de qué va el concepto Y si me va a pegar, pero falta... ¿Pero a qué se refiere con eso? Sí, a mí también me llama la atención, pero madre, de nuevo, es Ubisoft Y con Ubisoft hay que tener cuidado, madre, vea cómo vendieron el Mirage El Assassin's Creed Mirage Con las... ¿Cómo se llama? Con... Con... Vuelta a los Orígenes Y todo este tipo de mierda Y era literalmente un puto DLC del Valhalla ¿El Far Cry 4? ¿Por un año? No, playa, el Far Cry 4 yo creo que ha envejecido muy mal Porque el Far Cry 4 es básicamente un Far Cry 3 o 2 Literalmente Ese es el Far Cry 4 Puff, un turismo Puta, me asciedió a los dos y me votó al otro mal Como la última vez que fue relevante Ubisoft No, 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 no Eso sería mentir Decir que esa fue la última vez que fue relevante Ubisoft El Assassin's Creed Valhalla es el Assassin's Creed que más ha vendido de toda la saga Me parece que con solamente decirle eso A la mierda El más malo fue el que más vendió, ¿sí? Pero así es como funciona la mierda, supongo Y todo el mundo está tan tranquilo ¿A dónde tengo que ir? Madre que me... Vuelve con Annie, ok ¿Dónde estaba la maestra? Está para el otro lado más bien completamente, ¿no? Sí Hasta de Coalition es más relevante ¿Qué mierda es de Coalition? Me suena que hicieron algo de Halo Pero no sé quiénes son Tipo, no lo recuerdo bien Ah, los de Gears Ok, ok Es que en mis tiempos los de Gears eran epic, madre Ahorita todos son males de tu Prince of Perse Sí, el que es un Metroidvania Se dicen que está bastante bien, madre Las chicas quieren agradecerte por tu ayuda Podemos ir a verlos de nuevo cuando estés listo Ok, entonces, vamos Sabes la prueba Es que Pokémon como vende, madre Aunque saquen pura mierda Abongos Madre, es que uno es de Gears Madre, tienen hasta uno de los Jonas Brothers Y nos prometemos que uniremos la de tu Armia ¡Sparkle! ¡Sonshine! Ok Tengo que traducirle la mierda Jajaja 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 Bueno, un zombie nazi allá fumando Tan tranquilo ¿A dónde está la mierda de esto? Pueden traducir el documento Tengo que ir a la casa de Kyle Están sumidos por la miseria Playa Es un juegazo No es una parodia, literal Tienen sus jurados, las mujeres, sí Literalmente se reúnen a ver qué A ver a cuál le van a mentir No es para no, pero Comentario re-genérico Está rotísimo Si no, madreplaya Este juego, no sé Se pasaron de verga Si no preguntar a Jerbón Que ya es medio trans ¿Qué tiene que ver? ¿Qué lenguaje es eso? Es un tipo de orcas Es un tipo de orcas Larry Bobinski, de Cleveland La velocidad más rápida para el rey Para el norte Es por la bosque perdida ем frente, entonces al norte otra vez Norte y entonces al norte Será mejor la foto de tu equipo de pasaporte Para evitar ver si vas a tener una foto de pasaporte Tiene su vara, tipo no es aquí como el gameplay que más disfrute, pero tiene su vara La verdad Por el bosque es que tengo que ir, ¿no? Si no, porque si voy por la granja creo que no pueda llegar, tipo creo que si o si es por el bosque Ah bueno, vea, pero por aquí puedo ir Excepto el rojo y fuego que es joyita Pokémon separa Quita, quita, quita Norte Norte y al norte Listo A la frontera ¡Jajaja! Esto es lo que vas a ir, amigo La cabeza de ti está el gran reino de Canadá Es accesible solo a los más nobles y valientes de las personas Oh no, no, puedo ver que no eres canadien Y hay solo una manera que un no canadien puede volver a entrar en las puertas de nuestro país Tienes que volver a tu país y volver aquí con... Un pasaporte Tengo, pero tengo, tengo un pasaporte No, ¿sabes? No importa cuál, ¿qué? ¿Crees que nos dejamos a alguien en Canadá? No me dio el pasaporte No me dio el pasaporte No me dio el pasaporte ¿Hijo de puta madre? ¿Cuál te compraste? No, es el que tenías safer. No, es safer, hueputa. Es el 13. Pero vea qué pichudo el fondo del Red Dead, ¿sabes? Vea qué fino. Está fino el fondo del Red Dead, hay que sí. Aquí está fino. Vea el infrarrojo de la mierda esa, donde se prende. Aquí está fino. ¿Qué dio como prenda para... ¿Qué? ¿Qué dio como prenda? No, ¿para estafar de qué hijo de puta? ¿De qué habla? Nada más el madre me dijo que se me lo pagara... Eh, que se lo pagara cuando pediera. Que me lo pagara, ¿se imagina? O sea, de que me lo ame tiene que pagarle él. ¿Qué juegos promete para hacer experimentos? Se lo vendo. ¿A cuánto está dispuesto a pagarme? Y si es suyo. Tipo, se lo vendo barato. Piense que ese teléfono, no sé qué tanto le importe. Pero el parlante... El parlante solo le sirve el que está aquí arriba. Básicamente el que uno se pone cuando está aquí. Aunque lo tenga así en altavoz, tipo, no le sirven los de aquí abajo. No me pregunto por qué, no tengo idea. Y tiene la vara de aquí abajo en la pantalla. Esas son las dos varas que tiene. No sé cuánto está dispuesto a pagar. Ah, ok. Capaz fue el golpe de daño. No, porque a los parlantes le servían. Tipo, a pesar de que se les pichó a la vara de esta... Tipo, la parte de abajo de la pantalla. Los parlantes seguían sirviendo. Y el otro es por lo más rata posible. Lo de... El que se compró de... ¿Cómo se llama? El Android. Mae. ¿Vean lo que hay al fondo? ¿Ven esta vara que está aquí? Este es el papá... El papá del Mae este, no me acuerdo de quién. Esto es un episodio de Sot Park en el que el Mae gana el concurso por la mayor... ¿Cómo lo puedo decir? Mae. Por el mayor tamaño de una mierda posible. Llegarlo. Está bien. Llegarle la pantalla, lo están tirando. Mae, yo vi ese, pero ese hijo de puta tiene toda la pantalla jodida. Tipo, es como aquí, como a la mitad que no le sirve. Bueno, a la mitad no, pero es toda la pantalla que tiene la vara esa. Por eso Mobile, solo que... Solo porque porque eso es el mismo que el del Warzone normal. Así que sirve para farmear. ¿Qué? Ok. Ahí. Ahí. Hay que ver de toda la pantalla del parlante. No, porque la pantalla le sirve. Nah, pero yo quiero mi traje. Sí, es solo... Es solo no funciona. Vamos a probar ese otro outfit. Uh, no. Te digo lo que, ¿cómo es que no hay blanco en todo? Vamos a probar eso. Sí, eso va a funcionar mejor. Aquí vamos. Oh, esas pantas no funcionan con la luz. ¿Puedes pular las pantas? O, ¿sabes? Puedes, pular las pantas también. ¿Qué putas? Ok, eso es bueno. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Cómo es que perdamos la pantas? ¡Eso malo, hijo de puta! ¡Hazlo! ¡No me llevarás a la vida! ¡Ah, mierda! ¡Es un buen día de morir! Uh, para ti, eso es. Pero, ¿qué putas? Claro, sí, no. Tipo, dime a misa. Supongo que igual, tipo... No es como que se lo vaya a vender por 80.000. Ah, qué ver. No tenemos que jugar este juego si estás cansado. Pero, ¿ahá? Pero lo mismo no lo subí a ningún lado. No he... No he pensado bien. Y ya quedé aturdido para el siguiente turno. Aquí ya me lo vuelo. Ah, bueno. Con este no sé si me lo vuelo. Sí, ok. Wow, buen trabajo, hijo de puta. Estás bastante el luchador. All right, vamos a terminar con esto. Dice chis. ¡Gracias, hijo de puta! Tienes tu primer pasaporte. Se ve que no hay una forma como de guardar todas las putas opciones que uno usa, digamos. Eso es, activan. Ahora la vara donde salen los amigos. Tipo, como el... El pequeño menú, digamos, donde salen los amigos. Y de ahí puede irse a notificaciones. ¿Y él es gringo? Así de fácil. Ya, sí. En verdad, si es gringo, sí. Si es gringo, así de fácil. Sí es. Pero a todo mundo se me mandaron los putas zombies. Menos a este. Menos al indigente. Ese madre fue el que me vendió la ropa de gótico. Gótico. Puta. A ver, norte. A ver, norte. ¡No se puede ponerse en la ropa de gótico! ¡No se puede ponerse en la ropa de gótico! Norte y la última. Ahí está. 23 horas. No, no. Hace 23 horas. No, ¿viste? No importa de la manera que vas. Ah, veo que tienes un pasaporte. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate. Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Vamos a Canadá. ¿Hablas con el príncipe de Canadá? Qué putas. Ottawa. ¿Qué pasa si entro aquí? You're not from around here, are you? El acento. Best day here in town. Those dial-wurps can rip your anus apart in mere seconds. El acento que le ponen los hijos de puta. Welcome to the shop. Can I interest you in my waas? ¿Qué me vende armas? Uh, este no está mal de daño. ¿Cómo que hace menos daño que el que tengo? ¿Cuánto daño hace esta mierda? No, 500 hace. Me compro esto, ¿no? Tipo. A la verdad canadiense. Un ataque perfecto apunta a todos los que estén en una columna. Tipo. O sea, es un putazo de daño. Ah, pero no tengo dólares canadienses. ¿Qué le parece esta sub? Más cinco rogelios. Más saco, hago más una bolsa de canadiense. Comida para Gary por el iPhone XS. Ahí le regaló un soporte para refrigeración de Motherboard Antre Sokaimán. Playo, si me hubiera dicho lo del alimento. Hace dos semanas le digo que sí. ¿Usted no vio el despiche de que no traía a Price, madre? El alimento este que viene en saco. Bueno, ahorita, tipo, ¿ustedes contó aquí si no? Hace rato no llega, madre. Es que llega, pero hay que estar atento a la página. Y así. Tipo, ya nosotros compramos dos sacos, de hecho, que es todo lo que se puede comprar por membresía. Oh, hail, the prince and princess of Canada. Hail, yeah. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada. And this is my lovely wife. Tipo, piense que 7 kilos cuestan como 15 dólares. What's this? Tipo, es la forma que sale más barato. Hmm. Sorry, but I don't know what they said. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know where dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Okay, level 14. Oh, I don't know. You haven't spoken with the Earl of Winnipeg. Get out of here. ¿A dónde están? ¿No me dejan salir? No sé por qué gente que va a ir al costo como algo de Price. De status. Pero Price Marr no lo conozco. No, no. Price Marr tiene piso de palí. Oh, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la bala esta? Que es como palí, pero de allá. Tipo, tiene como ese tipo de piso y toda la mierda. Aquí están tus fotos con el prince y la princesa. ¿Puedes elegir? Bien, ahí está. Ahí se puede. ¡Ahh! 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 ¡Me tengo 8x10! ¡Bajar! ¡Señor! ¡Bienvenido a la Banca de Canadá! ¡Oh! ¡América! La tasa de intercambio actual es de 1.24 por el dólar. ¡Bienvenido a la venta! ¿Puedo interrumpirte en mis obras? ¡Bienvenido a la venta! 50 dañas... ...y 50 dañas de fuego. ¡Vean! Hice un palo de hockey. Los canadenses si se ven así. Igualitos son. A Winnipeg, ¡vean! Es aquí donde tengo que ir. ¿Qué hijo de puta? Hay un lobo ahí pidiendo picha. Bienvenido a Winnipeg, esto es un ciudadano conservativo, así que recuerda tus P's y Q's, haz lo que quieras con tus T's y N's, por lo tanto. Bienvenido a la chica, ¿puedo interrumpirte en mi Waz? Grandes, digamos, es lo típico de, ¿cómo se llama? Bueno, te voy a hablar del alimento, estos sacos son como de 8 kilos o por ahí, por mayoreo, ajá, exacto. Sí, la pizza, las comidas de ahí, playo, la pizza, las papas de ahí, idiota, son buenísimas. Esta escrita es definitivamente canadiana, pero ¿por qué debería ayudar a un extranjero cuando Winnipeg está completamente perdido con diamantes? Te diré lo que, maté a todos los diamantes en el norte de la ciudad y te ayudaré como sea que pueda. Ok. Acabo con nosotros a esos huargos de Winnipeg. Esto no. Esos no los he probado, man. Güeputa, pero son un pergazo. Ah, la mierda. Tengo que debajo un pergazo por golpe. Vamos a ver si topo con suerte con uno bueno. Aquí tenemos carepichas papas de Price, man, es que son gigantes las hijueputas papas, man, son buenísimas. El de ganar vida no me cuadra, a mí, man, es que así no va. Regaladas así, güey. Me cago el hijueputa. Aún bloqueándome bajo 800 de vida, poca broma. Saludos ganadientes. A ver. Qué gargazo de daño les hice, poco se habla. Hace un montón de daño, la verdad es. Soy muy Rock 20, ya no hay. El ataque más normal tengo a sus hilos. Los lasers. Déjame ver, güeputa, juego. Descanse o canje. Hay más osos o solo era eso? Creo que solo eran esos, no? No. Ok. Descanse, Jacobo, madre lo vi. Ah, suave no. En Ottawa no. ¿Dónde se va a ir? Ah, la puta, no me sale. Ah, ok, sí. Hablé con el príncipe de Canadá en su casilla de Ottawa. Ok, sí, sí. Está bien. No. 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 Siéntate al obispo de Banff. O sea, me acabas de decir donde se suponía que está y se me fue completamente. eh, si, el serpiente. ¿Vía hasta Banff? Ok, sí, no. Si era en Banff, justo. Estoy mamando. Lo pichó como si hubiera en esta parte así Bueno, serpiente ¿Me venden algo diferente o qué? ¿Puedo interesar a ti en mi raz? No, es la misma mierda Ah, pero la armadura aumenta los... Ah, la puta en dos 50 Pero no me da... Es que no me agrega más armadura, eso tampoco es como que me haga mucha gracia Ah, es tema de me lo tengo que volar ¿Qué es esto? ¿Quién de la mierda ha caído a un bishop? Ok ¡Assassin! ¡Assassin! Dios, 16.000 de vida A ver si me sale el ataque bueno Yo no lo tengo ni siquiera Matar, casi que de una Esta hecha una verga, man Manda que me haga el de comunión otra vez Ya este se muere Acabar con el obispo Me voy a matar Huevos del obispo Cetro huargo A ver Nah, pero es un mierdón de arma Ahora capaz el maese me va a cagar por matarlo Ahora que lo pienso Si, por eso es una posibilidad real Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord Sorry, no can do With both the bishop and the minister taking care of, my throne is secure But my liege, we made a promise Shhh You Shhh Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver He can help you get into the catacombs of Quebec Give the Duke this Hurry now ¿Handuke? Vancouver Man, pero esa madre se esta cagando a cada rato El que era un hombre de mierdón por una ciudad de Winnipeg Y, man, es una ciudad real o no? Tipo, al chile viene una ciudad que se llama Winnipeg O es nada mas Si, no, joder Vaya Tremendo nombre de mierda Muchos filmes maravillosos son grabados en Vancouver Todos ellos son sobre cabines terrorizados por serial killers Este es de Big Time Rush Es como Carmelita Carmelita el Chile también es una ciudad Sí, sí, lo sé Pero Ottawa está en el otro lado de Canadá ¿Cómo deberíamos llegar ahí? Ajá, sí, lo veo Oh, wow, no, no sabía eso Sí, vamos Hacha desgastada A ver Hacha desgastada de casco de bárbaro Ah, mierda ¿Y el casco de bárbaro? No es para intimidar de piel para estar cómodo Ganas un momento de habilidad cuando tienes menos del 15% Añade 70 de armadura Ah, sí, se va a esta hora Ah, como los cuerdos no te están diferentes Este es el Coyol Pero es como un barrio, digamos Es un lugar Ah, muy bien ¿Qué? 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 En cuanto a esto, el prince tenía algo que ver con el muro de bishops Y ha imprimido al ministro injustamente Llego, si deseas desgastar a los catacombs de Quebec Tienes que hablar con los monstruos que vivían en el sudeste de la ciudad Solo pueden entrenarte en una especie de guerrilla Ok Habla con los monjes ¿No era Adriana? ¿No era Adriana los cuernos? Playa, usted supiera la cantidad de gente que hay con cuernos Le sorprendería, güey Con los monjes, mi hijo ¿Dónde mierda se supone que están los monjes? El sudeste de Vancouver Ah, o sea, dentro del propio Vancouver Soy idiota Con las camisas de golpe Ah, o sea, dentro de Vancouver Como tal, tipo El bishop de Banff está muerto ¿Qué monstruo podría matar a ese tipo de válvula en el barco? ¿Puedo interesar a ti en mi Waz? Capaz ni siquiera es aquí 500 de años de fuego Es esa mierda Ah, qué putas Ah, a ver, ahí se va en un barco Qué putas Ah, la mierda Ah, vea, Terrence y Phillip Son esos, ¿no? Ah, sí, quizás él es el americano que todos están hablando, Terrence No, no, no es Él no puede ser un maestro de Spellcraft Él no incluso sabe magia Probablemente no sabe cómo frotar ¿Cuál es el sonido de una anus frotar? Ah, ahora tú sabes ¿Cuál es el sonido de una anus frotar? Ah, ahora tú sabes Ah, ahora tú sabes Ah, ahora tú sabes Ah, ahora tú sabes ¡El maldito! ¡Muy impresionante! Todos los hechizos de todo el mundo. ¡Sí! ¡Prepárate de ti, Carl! ¡Es hora de aprender alguna magia verdadera! Tu magia es impresionante, joven americano. No desde que Eric Von Thunderpants de Nova Scotia hemos visto tanto esfuerzo. Pero ahora tienes que aprender a controlar tus músculos en un modo correcto para cambiar la frecuencia. Algunos objetos parecen demasiado grandes pero ahora voy a romperlo con... ¡Nagasaki! Aquí, mirad de nuevo. ¡No, tú, Carl! ¡Believe en ti mismo! No, no, no. ¡No, no! ¡Nagasaki! ¡No, no! Pueden ver como Nagsaki funciona en guerra. ¡Oh, no! ¡Nos tres pedofiles de Alberto tendrán su camino con ti, sin embargo los dañárrales con uno de de los muebles! ¡Nagasaki! ¡Estúpido! ¡Eso es! ¡Tienes el poder! ¡Lo hiciste! ¡Ahora salga y usa tu anus para lo bueno de la humanidad! ¡Y no nunca, nunca, farte en una barra de hombre! Ok, rescata al ministro Eh, déjame llamarte a ti, Larry. ¿Qué en el nombre de O.Henry está haciendo un americano en mi oficina? ¿Quién dejó este chico entrar en el hombro? Una mierda así, madre. ¿Qué puta está hablando? Tienen nada que ver con lo que está diciendo ¿Qué en Banff? ¿No estaba en Winnipeg? ¿En Ottawa? ¿Alsua? ¿Dónde hay mierda? Se pone que tengo que ir, ¿Alsua? ¡Ah! Ve a las catacumbas de Quebec y utiliza tu nuevo... Ah, ok, no. A las catacumbas de Quebec... ¿No se dicen esas? Ah, me imagino que sí. Ese es el único lugar... Por el que no he pasado. Creo que estas son unas catacumbas, ¿no? No creo que me guste a ti, baby. ¡P***! Siempre me pegó. C***, siempre me pegó. C***, c***. C***, c***, c***. C***, c***. C***. Ahora soy un b***azo de daño. B***. C***. C***. Se mueren de esa banda creo Bueno, en verdad podría Ay puta, por uno no puedo usar Bueno, voy a usar este Bueno, aunque sea uno no puede Y ahí se murió del daño de hacer que le das el fuego Hablan francés en idiota Espere, tengo que equiparme el nuevo, ¿no? ¿Cuál era el nuevo? Espere, no lo sé ¿Venga para apuntar a esa dirección? ¿Pero hueón? Pero madre Incluso se va ¡Jajajaja! Es un trabajo de frecuencia correcta Mantén el en el punto exacto, así que... No entiendo Ahí Ah, pero hueón, nada que ver Tipo, ¿por qué puta lo explican de una forma y luego a la hora de eso de otra? No entiendo Ta, pegaron Bueno, ¿qué estamos esperando? Si me sale el ataque, bueno ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver, que me les deseo conmigo! ¡Ajajaja! ¡Ve! ¡Ve! Te voy a perder Ay, Dios, man No me sabe miedo mi hijo de puta a toda mierda Puta siempre me pego el asqueado Me hizo un piche en este ataque No me salió ni tan mal que me saliera la bala esa Voy a tomar poción de poder grande Y mando otra vez el ataque este potente A ver si topo con más suerte Ah mira hay un lobo ahí en medio No veo mal cuando el zone es tan grande Pero yo puta no se ve que hay detrás Verga Tiene sentido que ahora no lo haya esquivado pero bueno Voy a reír el maestro Para que se queda la botella esta A veces mi papá va en el piso solo para mirar todos los restos Nooo Madre pero le quería dar el agua al otro Que hijo de puta viva Un montón de viva baja aunque no se cubra Y pues madre me cubrí ahí y me bajó 800 de viva y me lo mató a la mierda Reír 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 Eso es esto Hazar buenos días Un día Hazar buenos días Marío oso Eh oso Ocho Estas bichos Pa' tener vida, guevon Los animales estos Armadura de bárbaro, eh Ciento días de armadura Añade Puta bárbaro, bárbaro Está rota esta armadura Tu cintur no te dañe adicional Teme esto Puedo comer papayones plat Yo no antoje, man No antoje, yo no puedo pedir Bueno, sí puedo pedir Pero me lo creo que está cerrado Y no tengo plata La bomba está consumiendo Es la primera semana A pecado Ya el madre me trajo la hora Ese nuevo mensaje Princesa de Canadá Eres un auténtico héroe de Canadá Ok, tengo que volver ya, ¿no? Entonces, sí Ocupo pasar a cambiar Eso sí Que yo cambie pa' Yo cambie plata Unos mujeres de McDonald's También, madre, por allá También estaría bueno eso Ya, qué bien Me lo cambió todo Mala comida rápida En general, madre Qué maldito vicio Es esa mierda, madre Yo me cago en la puta Vicio más basura Playa Es exagerado, madre Tipo, pensar que, madre Yo perfectamente podría sentarme A comer y comer y comer Y que su hamburguesa, madre Es que, güey, no está bien Tipo O no Los propios nuggets de McDonald's Pizza, güey Que cada vez que yo coma pizza Me coma una pizza entera Como mínimo Cuando por lo general Son dos pizzas O pizza y media playa Yo eso tampoco está bien Tipo, madre No sé Y luego Cuando termino de comer Pensar Madre Podría seguir comiendo ¿Me entiendes? Tipo, terminar de comerme La segunda pizza Y decir, madre Podría Tipo, si me pone una Casoburguesa Puedo seguir Pero eso hay que comer Curo, ¿qué? Espavile, playa Tamarín Usted es igual, madre Callate Tipo No, no Dice el hijo de puta Madre, cállese Cállese que usted fue el que me enseñó la doble chisima Así que Cuatro pedazos y listo Pero de pizza Dice La evidencia Irrefutable Thanks, new kid We now know It was Heidi Turner All along Who was spreading The rumors Freaking whore Two-faced butt rag Fuck Heidi Turner And her fucking Two-faced ass But Heidi's really sorry So we're deciding to forgive her I love you guys so much We love you too, Heidi Yeah, 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 yeah You serve you as well, new kid So you have our services Tell the boys we will play their game Sparkle Sunshine You're really different from the other boys Like, you aren't even gross Okay, ya reclutamos a las madres Vea, tienen a Este madre ¿Cómo se llamaba este madre? ¿Qué es verdad? ¿Taylor? ¿Mírate? ¿Nicky? ¿Qué hizo? ¿Roy? ¿Qué? Zac Efron Sí, Zac Efron El maestro afro El de los Jonas Brothers Ese maestro No sé ni quién es Ese tampoco sé quién es ¿Mos? 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 Taylor Swift Kesha Katy Perry Selena Gomez Rihanna Pink Demi Lovato Miley Cyrus Adel Top tiendas Forever 21 Macy's Urban Outfitters Guess No entiendo la última Neyman ¿Neyman? ¿Marcus? Una mierda así Vale, ya vengo Deme un toque Voy por agua Ya vengo Ch校� Timothy ¡Lud temperamentar! Hab deja grasa ¡Deja vengo que hará! Oanza Imagina rehabil facilitate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que eso no es otro turno Atacando a Drake que pensaron en TikTok El man es re adicto Re hater el hijo de puta Y algo se puede sacar de este beef Es que Drake tiene una cantidad de haters Tipo hay algo que yo había escuchado Yo no le di mucha pelota en su momento Pero era como Sea como sea que pase el beef La gente ya escogió a Kendrick Tipo antes de que siquiera Drake hubiera sacado pushups Digamos Antes de que todo eso hubiera pasado La gente ya había escogido a Kendrick Que madre Si uno pone a pensarlo es irónico Es decir Drake es el responsable De muchos de los artistas que vemos hoy en día Tipo llámese John Thug Migos 21 Savage El mismo Metro Tiene mucha popularidad por Drake El DJ Khaled Rick Ross Y no sé Y un montón más que me faltan Tipo Drake es el responsable De todos esos artistas Y aún así Kendrick es el que se hace llamar El que lo hace por la cultura Dígame Dígame dos artistas Uno más Además de Baby Kim Que Kendrick haya Haya traído Tipo es exagerado Y aún así Kendrick logró sacar esa jugada Y logró que la gente le creyera Con toda esa habla de mierda Como va lo de Drake Dígame No han sacado más canciones Tipo Drake sacó The Hard Part 6 Y no han sacado más Kendrick no respondió a esa última Y ya Y no han pasado más ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Jesús? Me imagino ¿Cuál? ¿Sock? Sí, sí, no Esa misión la iba a hacer Pero madre Se me fue Y se me fue Y se me fue Y me están vergueando aquí Le dijeron que parara la vara Por la espera No, eso era falso Eso era fake Y se era fake Drake se mató solito Mencionando a la madre De Stranger Things Playa, pero es que Decir eso no es matarlo Tipo es que esa es la vara Madre La gente no está escuchando nada De lo que dice Drake En las canciones Se escucha una parte La saca Y ya Tipo Con Kendrick Dicen todo Como madre No, es que tiene Tiene varias capas Y tiene que descifrarlo Madre Le cuento que Drake Tiene varias letras Varias Partes Tanto en pushups Como en Family Matters Como en esta última Que son de triple Y cuatro sentidos Que madre Nadie está escuchando Porque es Drake Básicamente Cuando tipo Aquí es O le creemos a los dos O no le creemos O no le creemos O no le creemos a ninguno Y si le creemos A los dos Drake mató a Kendrick Con la vara De que le dio Información falsa Pero literalmente Lo mató Tipo Los dices De Kendrick Pierden Completa validez Si lo de Drake Si lo de Drake Es cierto Que le dio Información falsa Pero cero validez Les queda Drake es como Alas El solito Cabó su tumba Hace años Pero él solito Es el Literalmente El más grande De todos Tipo Vea lo que tomó Que Kendrick Tuviera su primer Número uno solo Tirarla a Drake ¿Me entiende? Literalmente Esos números Le están dando La razón a Drake Vamos a tirarla a Drake Para que Kendrick Sacara su primer Disco número uno El solo Que no me malentiendan No estoy diciendo Que Kendrick Sea un mal artista O que no haga buena música Pero es Irónico Descansa Tamarigma De buena noche Como esa Desde hace tiempo Si Desde hace un vergaso Que le tiran Con eso Sabes que este Era el primer Top uno De Kendrick Es el primer Top uno De Kendrick Puta Puta Ah la mierda No se cura Te salvo Que no Ah bueno No Es que se fue cagado No puedo curarme Por que nada Por que nada No me malentienda Pero en parte También va por Drake Si uno se pone A pensarlo Bien Drake fue el primero Que llevó a Kendrick Aturo Esas reproducciones Nunca le he hecho No yo no estoy diciendo Que sea mejor Por tener más reproducciones Pero negar su importancia O negar lo que él más ha hecho Por el hip hop Simplemente porque Kendrick Dijo que él es la cultura O lo que la cultura siente Cuando Drake ha hecho Muchísimo más Por la cultura Que Kendrick Pero de lejos La cultura del hip hop Y es como la narrativa Que está tomando Todo esto Digamos Por algún motivo Ya no le he metido Sangrado ¡Puta! ¿Qué arma es esto? ¡Ahhh! Y me tengo que hacer pequeño ¿No? ¡Al raya que se mete El hijo de puta! Esto es bueno Aquí me tendría que poner el otro Este Y lo que como todos ven el puto brazalete Bueno esta justo Entonces por aquí me metí por ahí Emine Menseu dijo que dir... Ah si Pero yo siento que eso iba más dirigido a los fans Y todo ese tipo de balas Aún así Aunque no fuera dirigido a los fans La clavó directamente La clavó con que todo el mundo le iba a dar la espalda Pero es que también Emine M le sabe Total Al más en parte Hasta donde entiendo le han hecho lo mismo Pero tipo A Emine M en este caso se lo hicieron los fans Digamos cuando pasó todo el tema de Revival Y toda esta Que le cayó una de mierda por ese álbum Que no tiene nombre digamos Que no tiene nombre digamos A ver que venga en la puta Y donde está en la mierda Bueno, aquí vamos de nuevo Pero igual no quita que este probablemente va a ser el... Creo que pasa como uno de los mejores de la historia de tiraderas Tipo ahí arriba con Kiremup y... Y no vaseline, por ejemplo Ay, no me dientes, que picha Pero me han tocado un vergazo de vida Me voy a meter sangrado, pero me voy a... No, no, no Todo el mundo se va a olvidar de lo que... Pero es que... Tipo yo siento que la gente lo estaba... ¿Cómo se llama? Aypeando mucho, llámese Tipo van dos canciones seguidas en las que Drake le pide pruebas a Kendrick Y Kendrick callado sobre las pruebas Y... Pero tipo... Si de verdad... Si fuera cierto todo lo que están diciendo Tipo a Drake hasta le daría miedo sacar un álbum Que yo creo que es lo que la mayoría de gente buscaba Y cosa que no va a pasar El siguiente álbum que va a sacar Drake Probablemente va a vender hasta más de lo que vende normalmente Que ya vende un putazo Y es probable que este siguiente venda incluso más Y lo mismo para este álbum de Kendrick Puta que si Kendrick siempre hace lo mismo Siempre que va a sacar álbum ese hijo de puta Se pone a tirarle a alguien Siempre hace la misma picha este mae Tipo... No entiendes Ya es tipo... Nada más que esta vez se caló a más porque Drake no se cagó Pero madre Kendrick siempre le tira a alguien cuando va a sacar álbum Y va a colaborar con una ama de kpop que va a sacar un álbum como solista para la tiradera Que yo soy capó ¿Como? 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 Que Kendrick iba a colaborar con una ama de kpop que va a sacar un álbum como solista para la tiradera ¿Como para la tiradera? ¿Que tiene que ver una cosa con la otra? ¿La madre le iba a tirar también a Drake o como? Si, la ether de nada está medio muy buena Pero es que ether como canción es una mierda Lo que pasa es que las varas que dice es que mae son muy fuertes, no entiendo Pero como canción ether no es aquí la gran cosa y eso que a mi me gusta Pero lo... Yo creo que la tiradera... Ahí tomando en cuenta que ese mae todavía tiene como 4 o 5 canciones más por sacar Que probablemente van a estar en el siguiente álbum del mae Tipo... No, no me parece raro ¿Me entiende? Lo veo perfectamente posible Es el que tiene más vida ¿Quién barra el kpop en esto? Plague sería una jugada... llamémoslo inteligente En el aspecto de que se pone a las... No armies, pero me entiende Al equivalente de eso, de su lado Tipo... Si no es una jugada relativamente inteligente Y bien ejecutada, exacto Es como... Vea lo que hizo con Jack Antonoff Que es el productor de Taylor Swift Que el mae le produjo una canción esta en la tiradera ¿Me entiende? Tipo... Eso también parece... Eso es inteligente, tipo... ¿Me entiende? Eso es jugar con lo que está diciendo el otro mae Porque eso fue como en respuesta al... Al tailor made freestyle, básicamente Yo me he seguido esta video Madre no, aquí seguimos Me están pichaceando, pero aquí seguimos ¿Ese lo va a acabar hoy? Esta es la sección final, en buena teoría A ver si tengo suerte, mae Ay, no me alcanza, verdad Ah, no, si... Están 15 ¿Qué, Jacob? ¿Con Jacob? No sé cuál es, mae No sé cuál es, mae ¿The Mike and in South Park? No, mae Bien, bien Este hace un vergo de daño, mae Que hoy no los mato a todos estos Sí, creo que gané, ¿no? Ah, no, eh Pero se quedaron a ni mierda de vida ¿Quién es J-Hope? Oop Ay, puta ¿Por qué estás tan malo? No, no sé si No sé si El Main Rapper Ni idea, mae Nunca llegué a ver esa colaboración, la verdad Tealte a Revenheim Lead Rapper, Main Rapper es otro Qué buenas más raras Como nos dividen, digamos Ay, puta Muy curioso, J-Code no suena a nada Pero no está mal, como no suena a nada Mirad esto Ah, pero mierdón de ataque entonces, la cagué Les vengo para que cada uno de los grupos tenga un rol Pero es que tener a Main Rapper de ATS es un maje muy bueno Es pop pero es raro, maje No se deciden qué música quieren hacer Ay, maje Ay, Dios mío, maje Y se reviven, hoy lo acaban, en principio sí Si no se reviven todos los hijos de putas estos Voy a curar al maeste, ¿por qué sí? Me lo hace mierda No, 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 no Con muy poquito daño de los ataques normales Que ha sido despierta, pero ya no duerme Ah, pecado Esperen, ¿cómo le puedo haber perdido? El problema del mal que campeón BTS Es cantar en coreano Que yo mamá feo, play game Yo no entiendo como la gente Escucha varas así Y dicen como Ay, rolón Soy incapaz Pero es demasiado complejo Madre, es que uno está acostumbrado Yo hoy en día que me levanto Por lo que sea Digamos que tengo que sí o sí Levantarme a las 10 de la mañana O 9 de la mañana Madre, yo me levanto Ese día Pero al siguiente paso recto Tipo, no puedo Soy incapaz Ojalá fuera tan fácil, Adrián Ojalá fuera nada más de no dormir un día entero Y ya Puta, la vida me hace falta Me lo van a matar ahora Es que aunque les cubra los ataques Me bajan 500 de vida No le pongo atención a las letras Si hay mucho ritmo Entonces Si no, yo no Yo si me cuadra más Reino más atención Maulido en celo Me hacía ojitos y la lluvia Me susurraban Imposible Sea seria Me susurraban No le pongo No entiendo como hacer esto Ese ataque me cuesta un vergazo No lo termino de entender, pero bueno Algo le hice No me dio tiempo a darle Lo mata al sangrado No olvídese, lo mata al ataque Le va a hacer este Viendo como las lluvias frustran su plan de privatizar el ICE Hay que ser más estúpido Ni lo mencioné Qué colerón Creo que más hijueputa Para colmo pone otro soplapichas en el ICE Que el hijueputa se pone a pagar todas las plantas geotérmicas Para reducir costos Mamapichas y la luz Reducir costos mis huevos Malparidos Con un de los mismos hogueros que Amaduro Playo Es un idiota Se llama de verdad No quiere Tienes 40 grados Estos días Por dicho ha estado lloviendo Mucho frío no ha hecho La verdad Ay le di muy antes No 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 Ya es la tercera vez que lo revivo Man No Me jodas No 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 Suck No No me haga backseat Déjame jugar como yo quiera Entiendo que lo hace por ayudar Pero Sack Ya sabe que eso no lo tiene que hacer Me quedo de ayudarse Es que eran 20 minutos Yo eso Y ponían todo chornoso Que hecho mierda Que pereza cuando se ponen así Bueno Pero le quiero dar hasta ahora Eso para que sirve Les pido en 10 enemigos Noqueados en el escenario Ah bueno Para ganar Para ganar pelea con David Bar de tanque Y lo pone Y a 3 pone libro de ciencias de fe El peso gana todo Que madre No entendí una mierda de ese mensaje Pero ok Está bien Yo lo hago Uy Como puta Subo Ah ok Yo creo que ya es picha Al contrario de la cólera Opa Y yo de que habla Yo quiero felicidad Quiero un descenso De 8 grados de temperatura Y lluvias torrenciales Ojalá Ojalá Ya se trae el hermano El hijo de puta Manny le voy a ir a pegar La verdad Estoy del lado del mago Y que le pegue a los chamacos Honestamente Le tengo que pegar Para la historia Si Se requiere un salario digno Quien pudiera Quien pudiera tener Un salario en general Y yo también La verdad Pero A veces no se puede Y meto su currículum Falso armado En un open office Con Centrix Y puedo hacerlo Pero Eso no quiere decir Que voy a ir a bretear Ahí ¿Me entiende? Pero el que pueda hacerlo Puede Supongo Porque me mata A este mago Es una señora De las lomas Nada de preocupaciones Solo gastar el dinero De mi viejo Y pasarme Mi rancho No todo se puede tener En esta vida Adrián Lo lamento Mi sueño frustrado Ojalá Quien pudiera Esa vale Que le caiga una herencia De un familiar perdido Ojalá Una herencia Así Como de Un milloncillo De dólares Nada más No mucho Sigue pateando Un milloncillo Nada más Es todo lo que pido Con eso me arreglo La vida Entendemos que Serían sus deudas Que ofiche Que pecado ¿Por qué me ponen Esto aquí en río? Ah Pero No, no Si Es un disparate ¿Cuál era? ¿Cuál era el botón Para ¿No era ruidos? Ah, no Era banal Hijo de puta Bebé Que no se calla O para meter El otro pichazo Me voy a hacer Una aroche Y me voy a conseguir Un millonete Al mañoso Que dure Tres meses ¿Qué? ¿Cómo Adrián? Pero ese No sé Hijo de puta Que así me hace Que así me hace Una vuelta Para no pagar Pensión Igual ya no tiene Que pagar Pensión ¿No? Tipo Eso es Hasta los 18 Si tiene Ah Tiene que pagar Lo que es ¿Cómo? Waze Ah Vamos Ah 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 No, 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 no. Puta. Ah, si sigue estudiando tiene que pagar, que putas. Que hora mas rara eso. Me manda un berkicho cariño. Bien, este le va a un pergazo de vida. Creo que a las vacas me las vuelvo. Ah, no me tocan las bolas. Pero todos comparten la misma vida. No, ok. No, ok. Pero yo creo que me puedo haber saltado esta pelea si pasaba el chamaco rápido. Me manda un poco a ver. No, no. No, no, no. No, 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 no. Buen, bajando un pergazo No, creo que ya vi Este es el real, no? Si Que verga, le hubiera metido sangrado No entiendo que es lo que tengo que hacer cuando esos mares se ponen a hacer esa vara de canalizar Lleva consangrado, le he optado a este al menos Te sentí muy bien el Tralsy, pero no sé que es lo que tengo que hacer para evitarlo El juego me había explicado al puro inicio, pero no entendía el que El que era, digamos Bien, me vuelo a los clones al menos A los clones, a los minions Hijo de puta, hizo como 5 ataques en uno Los chakras A ver Del sangrado creo que lo mato en la siguiente ronda Pienso, la justicia ¿Por qué luchar 1, Krag, cuando puedes luchar 5? Total, se va a morir del sangrado, man Tipo No sé cuál es cuál, pero estoy seguro que se va a morir del sangrado Ah no, se quitó el sangrado El... que hijo, tremendo hijo de ti Es ese 1300 de vida le quedó No, 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 no Este hijo de puta ¿No era? ¿Entonces cuál es cuál? Vamos a ver Me va a mandar una de estas Tipo Jamás se va a curar toda la vida, ¿no? Descansé, Adrián, madre Buenas noches No, no era eso Me imagino que igual tengo que volarme a todos estos mares Me imagino que igual tengo que volarme a todos estos mares Te estás ahora ese queda Ese es Se curó un vergazo de vida, hijo de puta Me voy a meter sangrado de nuevo Muerto, sí, ahí lo mente del par de Tenía 100 de daño de fuego A ver, quiero ponerme eso 100 de daño de fuego no está nada, nada mal Ok No voy a tirar la mierda de esa Voy a disparar yo Ah, no me quería mandar la barra de ese Y ahora es este Que mierda de ese tema aquí Escucha, me encontré lo que están haciendo en la clínica de las mujeres Estaban buscando un candidato a poner un Snook Estaban buscando un candidato a poner un Snook Un Snook? Los niños no entienden, están colocando el Snook aquí ¿Quién lo hizo? ¿Quién es que estas personas decían ser Taco Bell? ¿Quién es que los niños decían ser Taco Bell? Deberíamos haber conocido Deberíamos haber conocido que Taco Bell es mucho más compasionante y cuidante para ser tan secreto La calidad de su personaje, como la calidad de su comida, debería nunca haber llegado a la pregunta ¿Dat? ¿Dónde está la mujer con el Snook? No lo colocaron en una mujer Bueno, todo lo que recuerdo fue que estaban estos grandes gente de gobierno Y me encargaron a la mesa en mi casa Y luego me recuerdo que Bueno, esto es divertido Pero espera, ¿es que un dispositivo de thermonuclear? Tengo algunas bebidas, así que poner un dispositivo de thermonuclear en mi boca No fue completamente fuera de la pregunta Oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo tengo? No sabemos, señor Slave, pero puede ser un par de minutos Pero ¿qué estás esperando? ¡Pullalo! ¡No! No podemos simplemente pullarlo Snooks tienen trígores en ellos Tenemos que abortarlo ¡De dentro! Oh, vamos, ¿quién sabe cómo hacer abortiones? Y puede ser muy, muy pequeños No ¿Quién? ¿Quién podría ser posible que se puedan hacer pequeños y saber algo sobre abortiones? Hmm, vamos a ver ¿Quién podría ser? No ¿Quién podría ser? No 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 ¡Quick! Get up there and disarm the snook! ¡Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Oh man, that stinks like shit in here. What's that smell? Is it me? It's Cuckoo Sucyuga. Why? Okay. No, man. Hasta que no le ve que no haya caído en cuenta de que era. No. No sé. Mare, pero como tiene un condón hasta... Mare. Quité. Chut. 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 No tengo ayuda aquí. Necesitas agua. ¿De dónde mierda saco el agua? Tipo. No, no puedo hacer nada. ¿De dónde mierda saco el agua ahí? Me gusta ese bicho, man. Es como la otra montante, man. Cuenta bombe de Casero, hijoputa. De este, creo que me la vuelo. Sí. Ah no, se quedó ni mierda. De este, ya sí. Es demasiado desagradable Es muy creativa Pero como hago No había pensado que es esto No había pensado en la escalera Que puta No tengo ayuda aquí Necesitas agua ¿Quién me da agua? ¿Quién tiene agua? Cartman ¿Quién? Kenny Vamos con Kenny Se metió un elote Están Están Un poco de mierda ¿Para donde agarro aquí? No estoy exactamente seguro de lo que estás pidiendo Disparo Disparo Bacteria nazi Splash Hay de todo nazi Se murió la bacteria De hecho No Se metió al señor El señor sombrero Era el nombre ¿no? No Sí señor sombrero No solicitó Nada ¿Cómo va a hacer eso? Que la caca sepa chocolate O que el chocolate es caca Nada Igual Puedo evitar ambos Me conserva un solo Y nada Me da igual Puedo evitar ambos ¿Por qué tiene una linterna? Oler siempre mal Y que todos lo sepan O creer que huele mal Pero en realidad no huele mal O creer que huelo mal Y en realidad no No oler mal ¿Usted sabe lo horrible Tiene que ser Oler mal ¿Y cómo se llama? Y que todo el mundo se dé cuenta Tipo ¿Me entiende? Y se va a desesperar Con su olor Me da igual Uno se acostumbra Al propio olor de uno Eventualmente Pero si Si todos los demás Perciben que se huele mal Es una tortura Es una tortura peor Me atrevería a decir Porque esa mierda Le daña cualquier tipo De relación Que se pueda tener Con una persona Nada es que bañarse en el chocolate No arregles También Pero eso es otro tema Tipo No, no Prefiero Prefiero El tipo Oler bien Y ya Y pensar que Pensar que huele mal Me la pena Unos box indios Que pagan por reseñas ¿Cómo así? ¿O se le pagan por tres reseñas? Paso y madre Me refiero Puta Bacteria Mierda ¿Cómo se llama? Ay Mierda Cambio de 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 compañeros Como una Como esta mierda Como un cambio De Como un turno Activa su chip V y como juraron a Tormenta Electric contra una electricidad Man, eso yo mataban, igual siempre tiró la vara en el jefe Voy a decir el middle No, 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 no Uy, ese ataque está pichudo Vibro... Vibro de espada Hace mil de daño Ah, no joda Qué puta, deme, deme esta mierda Vibro de espada, me la pela Eh... ok Y le pongo este cagacín de daño a esto El ataque es cagesele, sí, literalmente Espere... Hue puta, pero playo ¿Cómo estás con ganas de... de iniciar el tercer rage, poro? Soy la señorita Rachel Davis Está medio rara Rachel, ah, tipo Está... Está... Nuestra empresa es verdad por colaborar con varios dinistas, no sé qué... Una comisión de diez mil a treinta mil por día A ver... A ver... Tengo la edad que desee de Reina Confirmo para confirmar Miquel, les prometo que me vea suficiente para tener hemorroides Ya que... Genial Ya que eres nuestro... Nuestro miembro invitado Te daremos la bienvenida con mil colones para la tarea de prueba Bien, ahora te envío a una tarea sencilla tarea 1 Oye, Google, busque Disney Plus y te manda captura de pantalla De nuestra página de inicio y envíamela para su validación Disney.com Te manda captura de pantalla y envíamela Ahora sé ser un buen padre Esta no es la página Eso me salió al entrar el link Se lo prometo que eso me salió Intentar otra vez Me salió yo mismo, sí Pero sin trabajo de webcamers Ah, la puta Para ese número Para ese número que yo sí me mando Qué estupidez, man ¿Qué es la diferencia con este link del de Disney normal, man? No, sí, es que esto tiene el certificado este Es como el tercero que le hago eso Y lo peor es que usted cree que es un buddy Es un indio que lo tienen explotado, man Un pobre indio que, madre Saber cuánto tiene sin ver la luz del día Tipo, sí, ese mensaje Ese signo de interrogación que puso el madre Eso fue, madre No puedo creer lo que este madre me está mandando Tipo, no puedo creer lo que este hijo de puta me está haciendo ¿Cómo hago para...? ¿Pero cómo hago para llegar a las pilas? Ok, te he equipado Ahí está el... El murciélago que el más hijo que se metió ¡Oh, Dios mío! Ay, pero qué tanto tiene este madre... ¡Gorra condón! ¿Cómo que gorra condón, man? Se me suena como que bloquea cinco golpes al comienzo del combate Para su disfrute ¿Está muy recto? Es correcto Me metí en el culo del señor esclavo Ahí es donde estoy ahorita Yo soy el príncipe Sparoprince Como tú, fui a veces utilizado por placer como una cosa anal Y así periós en este lugar Ahora, tienes que destruir a mi espíritu angriado para avanzar Sé que no soy realmente así angriado, pero confíte en mí, soy Ok, tengo que pelear contra un pájaro que se murió porque se lo metió entre el culo Básicamente, ¿no? Lemmy Wings journey the distance far and fast ¡Inhalve! ¡Sin! ¡Inhalve! ¡Sin! ¡Gayman's ass! ¡The road ahead! ¡Alterer Gebenheit! ¡The, no! ¡Nos vemos en el cagero! ¡Hekers parabén! ¡U ass! ¡Dios tenemos los enemigos de baño! ¡Te da a ver! ¡ John, de cae! ¡A ver qué! Tres mil de daño, nada más Voy a latirar esto Ah no puta, pero esa no pone el efecto de foge como ahí Ah puta, es inmune al sangrado, como es un espíritu, claro, tiene sentido Es inmune, mierda Ah no Esta pero no le hago ni mierda Carga me lo hizo picha Y me hizo picha a mi también, suave Pero efectivamente se puede, tí, si eso es lo que le cuadra a usted No, estoy seguro No, no se puede No soportar el olor a mierda constante Viento y nuevos entes entrando. Ese también es otro detalle que tienes que tomar en cuenta. Estoy urbanizando, sí. Exactamente. Es que prefiero habersele a mi personaje. Qué montón de vida tiene Cibertina. Qué mae. Estoy dando para currirme y no me curo. No tengo habilidades, señor. Con el arco no le doy más daño, qué señor. Demasiado pronto le di más de puta mierda. Es que cambia, qué peor de puta, man. Será que ese tem lo de extraño? ¡Ahhh! ¡Esto será mi mejor performance! ¡Hai, ya! ¡Leming! 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 ¡Dribble King! ¡Ugh! ¡Leming Wings journeyed a distance far and fast! ¡To find his way out of a game and time to warm up the crib! ¡Ahhh! 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 ¿Qué me va a más por ver? Puta me sabe joder ¡Ahhh! ¿Cuántas de duerme? Vamos a ver Espera, no sabe que se inmune No sabe que se inmune Ah, que verga se se inmune madre ¿.Pero? ¿Por qué no sabe que se inmune antes?? Perdón, puesta! Cuanta vida me va a bajar weon Si me estoy cubriendo Mira para aguantarle unos cuantos de estas No no le puedo disparar me lo mato que hijo de puta Ahí se revive la puta bacteria que deseado No No madre no le quiero pegar a la bacteria Me cago en la puta Le estoy dando por aquí de mi y no se cubre Espere Mi anger es greater now El marmo Dar una pocion pequeña porque si no creo que si me mata Capaces digamos No mas Ay que hijo de puta Ahí tienen que revivir el gusto Ay dios mio que asco de juego por la gran puta Madre hace cuantas rondas no hace ese estupido ataque y de repente lo hace Callate hijo de puta No Que no tengo nada para hacerle daño con mi personaje el modeste No No La No La 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 ¡Sit! ¡Fullcrap! ¡Fuck! ¡Hort! Es bastante dañoso No puedo ver lo que cabe Me va a matar, güeyon Güeputa Focus me hizo, güeyon, todos los ataques vinieron a mi ¡Sus! ¡Fuck! ¡Fuck! Es que te arlo todo en su estado, güeyon Me voy a ganar, güeyon A ver, para quitarme la mierda de estas Inmune si no, bueno me bajé Yo no me salía de ahí weón, no sé Puta Es que no tiene sentido weón, le estoy dando para cubrirme dios santo que asco he dicho weón Pero pero es que para decir pendejara señalar como siempre weón O no hay nada nuevo digamos Un fuerte ICB Un botón, una olla Un botón y un botón Un botón Un botón Un botón, la vida El tiempo está llegando tarde Aplausos ahora y cerrar tu face Me voy a inventar los bichos estos primeros Del sangrado le donate No sonaron a los daños Pero madre, es que lo que no entiendo ¿Por qué puta si me estoy cubriendo aún así me hace 600 de años? ¿Qué puto sentido tiene eso? La gente, la gente, la gente, la gente, la gente... ¿Para qué? Coo, lo que es. ¿Para dónde se puede cruzar? ¿Para qué? ¿Para qué ser? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le me... ¡Para qué? Antes de darme un poco mato ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? De todo esto ese ataque es que no tiene sentido No tiene puto sentido el ataque es de mierda Voy a curar a mi personaje Y ahora si, de nuevo a este Hay un par más en teoría Que no me matan a alguno A ver tiene cinco mil, si le hago este ataque en el de Cartman, está hecho Bien, si no alcanza Fuertes rumores de que Surco está a punto de pichar por el pasado Ojalá, Playa Ojalá Pásenme, ¿quién es la junta directiva de ese equipo, Playa? ¿Quieres algo de esto? Al parido de príncipe gorrión, me le cago Porque tiene hasta esqueletos aquí En fin, Andreu siendo Andreu supongo Eh, ¿hasta ahora para dónde me llegan? ¿Por qué puedo usar esto? Ah Ah, que eso era un... Ah Bueno Pensé que era una linterna, no un puto vibrador ¿Por qué tiene otro de más de aquí? Ah No me junté la compañía por esto No tenemos nuestras ordenes Sí, pero ¿cómo podemos siempre obtener los trabajos de mierda? Vá limpiar las barreras Vá limpiar a los civiles en sus hogares Vá a la casa de un hombre, guardar contra los intrudores F***ing es malo Arrancados, ¿qué están haciendo aquí? Quien que quiera bloquear la ciudad, claramente no quiere que nadie les detenó Debes que pasar por ellos, nuevo chico Vá y los p*** Tienen los formales que va a fichar como agente libre Luego de que las negociaciones con una muchacha, con un perro, progresaran ¿Yo? Sí Madre, voy a ocupar que me pase quien p*** es, al menos Si las negociaciones progresaron Yo no, madre, tipo, hasta ahorita sé que tengo representantes, digamos Según yo, yo me representaba a mí mismo Pero hay cada quien Uno Jamás Es verdad que lo hizo fichar, no su representante Eso es el perro, eso es eso, para no dar plata Pero quien p*** es esa muchacha con el perro ahora, hijo de p*** Ahora de qué m*** está hablando Vamos a darle un tablero, eso era un tablero Eso es misterio, aunque es misterio, p*** P***, me quedo algo en el ojo Estúpido, madre Me mataron, el hijo de p*** carma, madre, lo que me faltaba No, esto ha hecho unas p***as como que ¿Por eso lo matan? Tienes que Sí Solo dicen que tiene un perro, pero quien dice, hijo de p***a Si ni yo sé quién es Y tú m**** David Parah Asi No, no, no me jodas que tengo que hablar en esta maop Hei Lo peligro del dispositivo termonuclear está ante ti Tengo use Instagram Pero me dispuesto a p***la Hes P***a Que le pase a mi personaje Ah, el de la silla de ruedas Este? El cual? Ah, la mierda otra vez esto no, man Ah, esta era la parte que me dijeron que la parte final era complicada No? Cold, so cold Danger, abortion access, split stress level Abortion access, split dilated Initiate control, chip removal No Si en donde tenia la compu na santa El más que vende la computadora en el cuarto, si en donde en la sala Que momento para llegar, si en el momento curioso Wrong chip, wrong chip, ow Not that, I needed that Wrong chip, self destruction sequence aborted Ah, bien, bien, bien Al menos ya no es al papá de Stan El que le tenemos que hacer esto Si, creo que es Glaos Pues super parecido Ay me vomitó Buen trabajo, nuevo chico Pero tu viaje no es aún completa Si Si ¿Pero deberíamos necesitar vuestros servicios de nuevo? ¡Nos vamos a ir! Buen trabajo Se desarmó a Snook El Cell Park se salvó Si Ahora vamos a terminar esto, nuevo chico Vamos a atacar a Clyde once and for all Y vamos a volver el stick de la verdad Yo creo que tenemos un sujeto, ¿sabes? ¿Qué fue lo que conseguí? ¿Ochocientos diez? ¿Como que ochocientos diez, weón? ¿Como que ochocientos diez de daño? ¿Por dónde están? Por nada es placer anal Jajaja Que putas La adiada de cinta de esta armadura a ti, ¿ok? Hay que ir por Clyde, ¿no? Y por throne room, por aquí ¿Cuánto hacía el otro? Madre, como 100 Tipo, no mucho 240, eh 810, que putas Se supone que Clyde está ahí Voy a cambiarme Me voy a poner a Karnan, supongo Para la batalla final Pero aunque A Clyde no lo ha usado Voy a llevarme a Karnan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quienes pensás que podías conquistar la fortuna de la Cámara? ¿Por qué? ¿Por qué? Clyde, pulí de esa cosa Pero todavía tengo que completar mi armada Te has venido a mirar la poder de la Cámara ¡Dónde, Clyde! No tienes ni idea lo que esa cosa es Sí, sí, es la leche verde de la TACOBELL Yo la tomé de su sitio de construcción No, eso no es la leche de TACOBELL Entonces, ¿por qué lo he visto en la TACOBELL? ¡Se le dio de una UFO, Clyde! Es un café de otra galaxia Think about it. Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm staying in the packets. They just started putting green sauce in packets. Fuck, how the fuck did I miss this? Ha ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, get fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Ha ha! I've got another surprise for you. Ah, Chef. I'm going to make love to you, woman. I thought it was going to be another thing, the truth. I thought it was going to be another person. Very honest, I didn't expect Chef. My sweet love. Hell. 73.000 de vida. La gran puta. No le hice sangrado, no me joda. No me joda que el más de Simon era sangrado. El de Simon era el ataque de... No, sí. Yo lo hago bastante ya año. ¿Por qué no lo tiro? Madre, le di al cuadrado, ¿por qué no lo tiro? Yo creo que me sale mejor irme con poder irse en el estropeño ¡Vamos, Nukem! ¡Vamos a mostrarles lo que podemos hacer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juke! Que tan mal le daño supongo A ver si tengo su duda, ¿me envía bien el de la armadura en este? Bueno, este también me envié ¡Au! ¡Au! ¡No, no! Es inmune de desangrado, que hijo de puta, man 輪 los mutanudo pasa la quinta かlas Mails o que es que se hace bien Quería dar la comida, ay es que se me mandé una de maná, soy estúpido Ay joder ya que... 7000 le bajo por pichazo, a ver con este si Quería mandar esto, se lo quería dar este madre Voy a mandar otro de vida para este momento Va a ir bien Hijo de puta Toma El que siempre me pegó Eh... Voy a poner esta arma Para poder curarme por si acaso Un par amados, dos rondas más Bueno no, creo que es una Tipo... Es... Ah y le di mi pronto Ah bueno no, siempre me contó En teoría lo debería matar con este gol Está arreglado el hijo de puta juego Me cago en una puta madre, siempre le bajo eso Ve a uno de vida, ¿sabes? ¿Sabes de puta? ¿Es un arma? ¿No? No... ¡Ajá! No lo mató ¡Ah! ¡Ajá! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! Jajajaja Qué putas Ay pero lo mató en la vida real Casi igas Podía Dabak Adiós No A Healy poisons Para Dabak El Épico Dovahkiin You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back! Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? Ehhh. You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit, you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the state controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls them? But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say! All of you! I can do anything! Anything I want! I no longer need you, new kid! I control the universe! And the bombs? Haha. It's like a guitar and a rope. Ah! 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 Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin. Why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself forever. I can offer you all! Just get me safely out of here! You can rule with this once again! You underestimated the character of the fighters of Zaron! What binds us is more than that relic! And you failed to recognize the character of our alliance! Yes! And that friendship is more important to any of us! Than even the stick of truth! Yes! Where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense! You would sell us all out? But why Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc. Whose entire village was wiped out by a young man. Morgan Freeman? You see... When humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elf and queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl. A girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited. And plotted. All this time. To take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kinney, come back here! Good. Oh yeah. Good cold, man. Welcome. Can I interest you in something that I owe my worth? My last tienda, no, I imagine. Ah no, I mean consumible. I'll only go to a few hours of living. Mismo homenos, traición desde adentro ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Este es ya ninjas de la hostia 26 mil de vida, ni mierda le hice, le puse un montón de sangrado eso si, al más de no hay que atacar el roque Pero no hay que tirar nada de vida, pero le metí un pichazo de jamás No me quejo para tus voces cuando me sale esto, la verdad 7 mil ni tan malo, de un vergazo me imagino que igual le bajó como 7 mil No, 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 no Bueno, soy un índice malo y lo quemo No, 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 no No, 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 no No, no No, no No Mataron a Kenny Irónico que luego termina matando a Kenny No No No, Kenny, no 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 Puta Y me salió perfecto Ay Ay no le metí, ay no me jodas que es inmune al sangrado Que mierda No Los inmune al sangrado va a ser una pelea larga, a ver 1700 nada más Baje demasiada vida Y No Es Peti eres tu no es Deberías orar por un marco ¿Qué es una muerte? ¡Qué putas! A ver, ¿es Inmoner sangrado? ¡Sinmoner sangrado! ¡Sinmoner sangrado! Voy a servir los vientos que lanzan porquería a los ojos de los enemigos Que hay un poco de espíritu gélido del norte a lo que toque a su enemigo Descubriese los cielos con las flechas del poderoso ejército elfo Cúrese el botón que se muestra Verga Ah, no, vea, si le puedo meter sangrado, entonces ¿por qué no sirvió? ¡Sinmoner sangrado por cuatro! ¡Ahí está bien! ¡Qué mierda daño le hace! Espera, le voy a dar comida a Kyle, que si no me lo voy a helar 5.000 de vidas con ese tanque ¡Hijo de puta! ¡Oh, no, no! ¡Un golpe de suerte, pero sin importancia! ¡La Princesa Kinny todavía tiene muchos trucos en sus sillas de pavios! ¿Cómo se está haciendo hoy? ¿Buen? ¡Extra, cabrón! ¡Ay, me hejado mi pierna! ¡Bien vas a ir sin mí! Debe tener más sangrado porque el sangrado está en cinco ¡Sinmoner sangrado! ¡Bien, sí! ¡Una tu ataca de la rena, Princesa Kinny! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy a atender una tomaron con los horarios intensinos de que no nos escucha ¡Princesa es magica! ¡Es tan hermosa! ¡P***** ¡P***** ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estúpido de ataque ¡Estoy sorprendido! Se muere el sangrado, creo ¿No? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh, Dios mío! ¡Habaste a Kinny! ¡Habaste! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no, espérate! ¡Es un zombie! ¡Mai como... ¡A la p*****! ¡Yo me cago en todo! ¡Hijo de la p*****! ¡Ah! Espere, espere! ¡Al menos sé que le puedo meter... ...el sangrado! ¿Quién falta aquí? ¿Estaba de riscaldarme? Falta Stun, ¿no? Creo. ¿Estaba de riscaldarme? ¿Por qué? Bien, y aquí ya llega Stun, ¿no? Sí, está. Están grabando de las huellas. Le tengo que mandar una de las de poder, me lo hubiera mandado ahí, en verdad. Golpe. Golpe. Atacé a la batalla, Princesa Guineas. Oh, no, no. Esto ya al menos denetí todo el sangrado que pueda. Golpe. 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 Pero me va a mandar una de poder, una de poder. Golpe. Ya está. ¿Qué es eso? Último pichazo Ah no, se murió Se murió a esa hora, ¿no? Ya, ya ahora sí Y el Madre se toca a los huevos Madre, perdón, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo tengo que matar? Eso no lo voy a bajar, man, eso me olvidó Qué mierda, man, eso es estúpido Eso me hace mierda, caro No lo voy a pasar Bien, se han grabado por cuatro Voy a intentar con este El Mil a pesar de que se lo esquivean Bueno, a pesar de que le hice el padre, digamos Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido No sé, no sé, ¿por qué se lo tira? Me parece ni mierda, año, caro Ya sé, me parece mierda Te voy a tirar Sí, le voy a tirar a otro de estos Creo que lo mato esto, de hecho No, pero ni mierda Y ni siquiera le voy a tirar a otro de estos Puta, yo no lo mato, ahora Perdón ¿Cómo lo hago? Ay, no tengo manada Espera, espera, espera Hasta que veas el gas Ah, eso es así No, 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 no No, 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 no No, 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 no De no ver a matar Bueno, y de matar a todos los zombies Bueno, no matarlos No matarlos No matarlos No matarlos We're cured We're all better now, Danny That's right, son The dragonborn must have farted on a princesses' balls Croested in a princesses' balls Verde, te habla Pienseza que Annii recuperado Annii recuperado La vara de la vara De la verdad Un taco bell Sin prorizero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!